La historia comienza en Nueva York, Estados Unidos. Una notificación anunciando que la prevención de la degradación estaba a punto de comenzar. Estos jugadores miraron rápidamente al cielo al verla. Su misión principal era la defensa. El cielo se tornó rojo y algo ominoso rasgó la grieta del espacio. Un enorme monstruo salió de ahí. Y un pisotón de este fue suficiente para crear caos en todas partes. Los jugadores también sintieron la inmensa presión que esta criatura estaba emitiendo. El monstruo que estaba frente a la humanidad en ese momento se llamaba el Vigimes. Y necesitaban derrotarlo para asegurar su supervivencia. Este monstruo gritó hacia los jugadores. Fue más que suficiente para hacerlos temblar. Pero sabían que no podían rendirse, así que mantuvieron su formación. La humanidad todavía se abalanzó sobre este ser enorme. El mundo terminará si fallan en esta misión. Esta tragedia comenzó mucho tiempo atrás, cuando Battle Dagnar comenzó. Fue en 2010. Comenzó como una competencia entre países, pero todo cambió cuando la Liga Espacial se abrió en 2022. La simple competencia se convirtió en una lucha por la supervivencia contra otras criaturas en el espacio. La humanidad siguió perdiendo. Y ahora es 2023. Solo quedaban 10 naciones en la tierra. Este Vigimes que estaba atacando era uno de los jugadores de otros representantes. Contra su fuerza masiva y sus ataques poderosos, la humanidad apenas sobrevivió. La mayoría de ellos estaban siendo eliminados. Hasta que apareció este hombre misterioso. Miró al Vigimes con disgusto. El Vigimes notó su presencia y lanzó un ataque poderoso. Pero este hombre siguió avanzando. Desvió el ataque usando su brazo izquierdo. Y al pasar a través del ataque, lanzó un puñetazo poderoso hacia el Vigimes. Este puñetazo fue tan fuerte que creó grietas enormes por todas partes. Los jugadores que estaban en prisión se protegieron del impacto. Abrió los ojos y no podía creer lo que veía. El hombre misterioso mató al Vigimes por sí solo. Esto significaba que la división de EU había cumplido su misión. El testigo se cuestionó si esto era realmente el poder del santo marcial. Este hombre era Xiang Jian. Actualmente es el séptimo jugador clasificado en todo el mundo. Y también era nuestro protagonista principal. Con este logro, una voz se escuchó en la cima de este edificio. Un hombre aclamaba su victoria y elogiaba a su poderoso país por sobrevivir a este desastre. Este hombre se llamaba Baron Williams. Fue clasificado como el primero entre todos los jugadores de la tierra. También era el maestro del gremio al que pertenecía nuestro protagonista. Mientras estaba ocupado con su discurso, una sacerdotisa descendió y se dirigió a Jian. Algunos jugadores intentaron detenerla, pero Baron les dijo que la dejaran. Podía cuidar de sí misma. Baron también tenía algo en mente. Quedó asombrado por lo poderoso que era ese Vigimes. Incluso si ya estaba muerto, su aura era suficiente para hacer que los jugadores se desmayaran. Y el único que resistió para derrotarlo fue este hombre. Cuando esta dama se acercó a Jian, notó lo que había sucedido en su brazo. Rápidamente lanzó su habilidad de regeneración hacia nuestro protagonista. También advirtió a Jian que esta curación sería más dolorosa debido a la energía malévola del Vigimes. Nuestro protagonista continuó soportando el dolor de esto. Pero antes de que su brazo pudiera curarse por completo, algo apareció frente a él. Los otros jugadores también vieron esto e informaron a Baron. Apareció un cofre que emitía una luz dorada. Esta era una recompensa por derrotar al jefe monstruo. Jian y Sofia escucharon entonces una voz que decía que deberían regresar. Era de Baron. Baron les dijo a todos que él sería el encargado de administrar la recompensa. Los otros jugadores no estaban contentos con esto porque él estaba tomando el crédito por curar al monstruo. Pero como era conocido como el más fuerte entre los jugadores, no podían hacer nada al respecto. Baron luego se dirigió al primer gremio americano y les dijo a todos que ahora comenzaría a distribuir las recompensas. Todo lo que Sofia y Jian podían hacer era mirar y esperar a que llamaran a los nombres. Sólo los cinco mejores jugadores recibieron recompensas. Esto significaba que nuestro protagonista no recibió nada. La sacerdotisa intentó protestar porque esto era injusto. Jian fue quien derrotó al jefe. Caro Baron se mantuvo firme en su palabra. Tenía una razón por la cual no le dio algo a Jian. Era porque nuestro protagonista no era ciudadano estadounidense. Se había naturalizado, pero aún no lo consideraban uno de ellos. Jian era su perro útil. Sofia intentó argumentar, pero Jian le dijo que los dejara. A este tipo realmente no le importaba mucho. Y además, Baron tenía razón. Jian era un refugiado que huyó después de que su país fuera destruido. Justo en ese momento, nuestro protagonista obtuvo una habilidad de rango triple S. Se llamaba Artes Divinas sin nombre. Este era el poder que usó para subir al séptimo lugar en la clasificación mundial. Y como no era realmente estadounidense, experimentó todo tipo de discriminación. Pero eso realmente no le molestaba tanto. Lo que todavía lo castigaba era la culpa de sobrevivir solo en este mundo. Era el único coreano que quedaba y era demasiado débil en ese entonces. Jian luego procede a curarse a sí mismo. Los resultados de la misión estaban a punto de concluirse. Y después de unos segundos, apareció una notificación e informó a todos los jugadores sobre los resultados de la misión de degradación de la Liga de Bronce. La misión de defensa fue la misma para los países restantes en la Tierra. Estados Unidos pasó con éxito y sobrevivió. China también tuvo éxito, pero Rusia falló. Lo mismo ocurrió con Japón y las demás naciones. Esto significaba que solo dos de las diez países sobrevivieron a esta misión de defensa. Con esto, Himani perdió la prevención de degradación. Luego aparecieron más notificaciones. Informaron a todos que tendrían que enfrentar a las otras especies que también perdieron esta misión. Su próximo oponente serían los Orkos. Himani entró en pánico al enterarse de esto. Sofía luego informa a Varón que necesitan a Gian en esta batalla final porque él fue el único que ganó contra ellos. Pero este tipo de mierda de madre, Varón, se aferró a su orgullo y les dijo a todos que irían sin él. Ahora era el momento de convocar a los jugadores de cada planeta. Varón y otros cuatro jugadores más aparecieron en este escenario. Luego saludó a sus oponentes. Revisó a su equipo y constató que estaba formado por los cuatro mejores jugadores de su gremio y un jugador chino de alto rango. Varón apretó el puño. Pensó que realmente no necesitaban a Gian para esto. Convocó toda su fuerza y afirmó que se encargaría de esta pelea por su cuenta. El jugador clasificado en primer lugar comenzó a elevarse y emitió un aura poderosa. Luego se abalanzó hacia el grupo de Orkos. Estaba decidido a ganar la batalla final. Pero en un instante veloz, un enorme orco pasó junto a él y hizo lo imposible. Los otros clasificados que estaban con Varón quedaron impactados. Los jugadores que también estaban viendo esta transmisión vieron este evento. Gian también estaba incluido. La cabeza del jugador más fuerte de la Tierra cayó al suelo. Una notificación luego confirmó que Varón había muerto. Esto hizo que toda la raza humana se sintiera desesperanzada. Y uno por uno, los demás jugadores también cayeron ante el mismo destino. Estos Orkus eran mucho más poderosos que los jugadores más fuertes de la Tierra. El último que quedaba vivo era una sacerdotisa. Pero ella tampoco pudo ganar esta pelea. Antes de ejecutar su último ataque, este orco agradeció a la humanidad por ser débil. Con eso, el juego había concluido. La humanidad perdió y sería degradada de la Liga de Bronce. Pero como no había ligas por debajo de ésta, fueron considerados sin valor. Esto solo significaba que la humanidad sería expulsada de la Liga Espacial. Una aura negra luego apareció en la Tierra. Ésta se volvió repentinamente mucho más grande y comenzó a arrasar con todo a su paso. Nuestro protagonista tampoco pudo hacer nada al respecto. Cuando fue envuelto por esta aura oscura, pensó que era realmente el fin del mundo. El aura oscura creció y se convirtió en un mini agujero negro. Estaba destruyendo el planeta en cuestión de segundos. Nadie tenía el poder para sobrevivir a este tipo de desastre. Luego apareció la notificación y confirmó la eliminación total de la humanidad. Pero luego ocurrió un error. Un humano logró sobrevivir. Han vio esto y se dio cuenta de que su habilidad de rango triple S llamada Artes Divinas sin nombre estaba resistiendo este destino. Este tipo no tenía idea de lo que realmente estaba sucediendo. Nuestro protagonista comenzó a pensar en las cosas que podría haber hecho de manera diferente. Se preguntó si esta habilidad de Artes Divinas sin nombre podría salvar a todos si fuera más fuerte. Una serie de notificaciones luego apareció. Parecía ser una conversación. Uno de los mensajes preguntó si le darían otra oportunidad. Resulta que estos mensajes eran de estos seres misteriosos. Parecían estar observando lo que estaba sucediendo. Todos ellos estuvieron de acuerdo en darle a Han otra oportunidad. Fue devuelto a la era de la primera entrada en la liga. El entorno de Han luego se desmoronó. La oscuridad que vio comenzó a desvanecerse. Después de eso, nuestro protagonista despertó por el sonido de su televisión. Su cabeza aún le dolía por la resaca. Seon Han seguía confundido. Lo último que recordaba era que la tierra había sido eliminada. Le tomó unos minutos darse cuenta de dónde estaba. Este hombre estaba empezando a entender. Luego fue hacia la ventana y observó su entorno para confirmar su teoría. Esto era Corea del Sur en el año 2020. Han vio a unos niños que imitaban al rey de la espada llamado Jun Se-hin. La gente a su alrededor también hablaba de jugar un juego. Sus ojos se iluminaron cuando nuestro protagonista se dio cuenta de que había regresado. Luego revisó de inmediato su ventana de estado. En este momento, estaba en el nivel 2. Era la misma época en la que ingresó a su primera liga. Han sonrió mientras pensaba en algo. Sabía que se le había dado una nueva oportunidad. Y como aún tenía el conocimiento de su vida anterior, sería realmente una ventaja para él. Este tipo estaba decidido a cambiar en el futuro. Nuestro protagonista miró un retrato familiar frente a él y pensó que salvaría a todos esta vez. Este hombre fue el único humano que vio el final del juego. Y en este momento, había vuelto para cambiar el destino de la humanidad. En el año 2020, Corea del Sur tenía una posición sólida entre los clasificados en el mundo. Los mejores jugadores en ese momento consideraban a 11 jugadores como los mejores. Y alguien en particular ocupaba el tercer lugar. Esta persona podía derrotar a varios clasificados con un solo golpe. Era este hombre, el que empuñaba dos espadas. Este tipo era conocido como el rey de la espada. Su nombre era Jun Se-hin. También era la razón por la que Corea del Sur seguía en la cima. Era aclamado como el tesoro de Corea y el guerrero más fuerte del mundo. Solía tener ese título hasta que algo sucedió. En julio de 2020, Jun Se-hin anunció de repente y cambió su nacionalidad. Se convirtió en ciudadano naturalizado japonés. Volviendo a nuestro protagonista. Ese fue el mismo día en que regresó. Fue el día que causó el mayor impacto en Corea. Incluso en este momento, Han todavía estaba irritado mientras miraba la cara de Se-hin. Este hombre era la razón por la que Corea experimentó el caos. Todos los medios de comunicación estaban informando sobre este desarrollo. Toda la gente en Corea estaba expresando sus preocupaciones acerca de su posición en las ligas. Han sabía que, como el guerrero más fuerte de Corea se fue, estaban en ruinas. Algunos reporteros aún hicieron una nota positiva pensando que todavía tenían muchos clasificados poderosos y que las cosas estarían bien. Pero ese fue el tipo de mentalidad que fracasó en su país. Nadie había aparecido para reemplazar el pilar que Jun Se-hin dejó. Nuestro protagonista pensó que Corea habría estado bien si hubiera tenido más tiempo. Pero ese no fue el caso porque Battle Dagnar era demasiado brutal. Battle Dagnar comenzó como un simple juego, pero todo cambió cuando la Liga Espacial entró en juego. En tan solo dos años, este simple juego se convirtió en la supervivencia del más apto. Una vez que un jugador pierde su vida en este juego, también morirá en la vida real. Los monstruos también comenzaron a aparecer en países que cayeron en los rangos más bajos. Esto realmente era una historia unilateral. Las naciones más débiles no podían hacer nada ante este desastre. Y dado que Corea cayó en los rangos de manera catastrófica, también sufrieron el mismo destino. El país fue destruido. Los que sobrevivieron luego pensaron en una cosa. Si Jun Se-hin se hubiera quedado en Corea, la historia habría sido diferente. Así fue como este hombre afectó a su nación. El Rey de la Espada también resultó ser el cuñado de nuestro protagonista. Una vez que Han estaba furioso con Se-hin, destruyó el retrato que tenía delante. Este tipo todavía se pregunta cómo su hermana se enamoró de este hombre. Luego pensó si las cosas habrían sido diferentes si ella estuviera viva. Después de eso, Han pensó en enfrentar lo que realmente era importante. Dio y se dio cuenta de que sus estadísticas actuales eran demasiado débiles. Nuestro protagonista no estaba realmente sorprendido al ver esto porque en ese entonces, todo lo que hacía era apostar y beber. Sabía que realmente fue demasiado tonto en el pasado. Ni siquiera conocía el verdadero poder del don que tenía. En este mundo, todos se convierten en jugadores tan pronto como cumplen 18 años. Pero sólo un pequeño número de jugadores recibió dones. El don de Han se consideraba de rango F. Por eso lo usó en diferentes tipos de cosas. Incluso lo usó para predecir partidas. Estaba avergonzado porque realmente no sabía más. El verdadero poder de su don se reveló cuando fue despertado. Pero entre sus estadísticas bajas, una cosa lo preocupaba. Se preguntaba cómo había llegado al nivel 2. Nuestro protagonista estaba algo decepcionado mientras recordaba cómo sucedió esto. Dio una botella de poción de experiencia junto con sus bebidas alcohólicas. Puede que haya bebido esta poción mientras estaba ebrio. Han también notó algo. Obtuvo 100,000 puntos de logro y se preguntó de dónde los obtuvo. Estos puntos no se consideraban útiles ya que no valían dinero. Pero aún así lo desconcertó. Han luego revisó su inventario. Se sorprendió al ver algo. Había un cupón de intercambio de puntos de logro como regalo y era de tipo X. Esta es una recompensa que obtuvo por ser el último sobreviviente en el último desafío. Han estaba bastante asombrado. Supuso que esto era sólo para él. Y como estaba demasiado curioso, eligió usar el cupón. El sistema luego le informó que había desbloqueado una tienda de logros. Estas eran las cosas actuales que podía comprar. Nuestro protagonista estaba un poco tentado a mejorar sus opciones porque ninguna de las actuales le era útil. Y eso fue lo que hizo. La tienda ahora estaba en el nivel 2. Pero aún no tenía cosas útiles. Nuestro protagonista la mejoró al nivel 3 pero aún tenía mala suerte. Sólo con mejorar la tienda, ya le habían descontado 50,000 puntos. La próxima mejora le costaría 40,000 puntos. Señaló sus opciones. Podía apostar esto o comprar todos los elementos disponibles que se le mostraban ahora. Pero como era un jugador nato, eligió mejorar la tienda. Luego obtuvo una opción llamada restauración urgente. Esta habilidad le permitiría reparar cualquier objeto defectuoso y dejarlo en un estado perfecto. Al ver esta habilidad, nuestro protagonista se dio un golpe en la cara. Esta era la razón principal por la que apostaba. Pensó que realmente valía la pena cuando lograra el premio mayor. Jian luego procedió a colocar su huella dactilar en esta habitación. La puerta se abrió al ser reconocido como miembro de la familia. Esta habitación era la sala de juegos de Junsejin y estaba equipada con la última tecnología. Nuestro protagonista sonrió porque la seguridad le permitía entrar incluso si el dueño del lugar ya no estaba aquí. Jian usó su acceso y abrió el inventario del conector de battle nut. El objeto que buscaba era el cepillo estropeado de Dongfang Shu. Esto era un objeto de rango pero no era útil ya que estaba roto. Nuestro protagonista luego usó su habilidad más nueva llamada restauración urgente. Su habilidad se activó rápidamente en este objeto y después de unos segundos la reparación se completó. Este tipo sonrió mientras agarraba este objeto. El cepillo de Dongfang Shu se convirtió en un objeto de rango doble S tan pronto como se reparó. Este objeto tenía un vínculo con el dios marcial. Este objeto reaccionó tan pronto como Jian lo sostuvo. Luego se vio perturbado por una notificación que le decía que comenzaría el tutorial para la liga de bronce de Gangnam. Jian sabía que no le quedaba mucho tiempo. Rápidamente llamó a su ventana de estado. Usó el cepillo y realizó un cambio en sus estadísticas. Recordó que esta era la razón por la que se convirtió en el séptimo jugador clasificado en el mundo y obtuvo el título de santo marcial. Nuestro protagonista estaba ahora combinando sus estadísticas básicas y las estaba convirtiendo en esta estadística única. Siguió usando este misterioso cepillo para obtener el poder marcial que tenía la última vez. Este objeto roto también fue la razón por la que se despertó y ahora estaba repitiendo el mismo proceso. Sus estadísticas básicas empezaron a fusionarse, pero su tiempo también se estaba agotando. Estas estadísticas se difuminaron en el último segundo. Tan pronto como el temporizador llegó a cero, nuestro protagonista inició sesión en la liga de Battle Nat. Su misión principal esta vez era sobrevivir. Esta tarea requería que sobrevivieran dentro del coliseo junto con 100 jugadores y monstruos. El juego terminará una vez que se elimine a la mitad de los jugadores. Jian ya no tenía más tiempo para prepararse. Este jugador fue transportado junto con jugadores que tenían niveles mucho más altos que él. También entró en pánico porque aún no sabía si su despertar estaba completo, pero al revisar su ventana de estado, vio que sus estadísticas se habían combinado en una. Tuvo éxito. Esta era su ventana de estado actual. Dado que tenía esta estadística única, el sistema le otorgó 10.000 puntos de logro. Jian sonrió porque estaba contento de sentir esta sensación familiar nuevamente. Esta estadística única lo llevaría a obtener de nuevo el arte divino sin nombre. También sabía que la liga de bronce sería ahora más fácil. El sistema también advirtió a Jian que había iniciado sesión sin un conector de batalla. Esto significa que experimentará el 100% del dolor en el juego. Nuestro protagonista suspiró al recordar esta característica. Era más como una especie de pagar para ganar. Aquellos con dinero reducirán el dolor que podrían sentir dentro del juego. La única persona que él conocía que reducía el dolor hasta en un 99% era Jun Sejin. Esto se debía a que tenía todas las últimas tecnologías. Jian pensó que usará este conector más tarde, ya que tenía acceso a la habitación de Sejin. El sistema también le dio una misión limitada. Todo lo que tenía que hacer era alcanzar el primer lugar en el tutorial. La recompensa serían mil puntos de logro. Sonrió al saber que esto no existía en el pasado. Esto también sería pan comido ahora que tenía el poder marcial. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara el juego. Pero tan pronto como todos los jugadores fueron notificados, un jugador apareció detrás de nuestro protagonista y estaba a punto de atacarlo. Este jugador se rió mientras se despedía de este aparente novato. Pero su expresión cambió cuando notó algo. Su hoja fue detenida por dos dedos. Puedo recordar la sensación que hizo que este juego fuera realmente disfrutable. Y esa era la sensación de matar a otros jugadores. En este juego, también existen gremios. Estos son grupos que entrenan y gestionan a los jugadores. Todos alrededor del mundo estaban emocionados por Baro Nad, por lo que enfocaron sus recursos en fomentar jugadores. Esto fue igual en Corea del Sur. Se hicieron inversiones agresivas por parte de empresas conocidas y lograron establecer gremios grandes rápidamente. Esto les permitió entrenar jugadores fuertes desde el principio. Y ahora, la liga de bronce a la que nuestro protagonista fue enviado era uno de los terrenos de caza de gremios en busca de jugadores potenciales. Unos momentos antes de que comenzara el juego, este chico revisó a los otros jugadores. Pensó que la liga de Gangnam estaba en el siguiente nivel. Pero no podía dejar que sus nervios lo dominaran. Este hombre era Do-Yuk-Yu. Pensó que tenía más suerte que nadie en esta arena. Se animó a sí mismo al recordar que estaba con el gremio de Bergent. Este gremio estaba dirigido por el grupo de Bergent y eran conocidos por manejar a muchos jugadores estrella en ascenso. Además, Do-Yuk-Yu tenía un don de rango llamado agilidad. Le daba 25 puntos adicionales en su estadística de agilidad. Estaba comenzando a recuperar su confianza al pensar que sólo una minoría de jugadores podría recibir un regalo de rango tan alto. Luego escaneó a los jugadores en busca de posibles oponentes. Los jugadores a su alrededor se volvieron cautelosos tan pronto como notaron su presencia. Do-Yuk-Yu se rió mientras veía que no había muchos jugadores que pudieran derrotarlo. El objetivo principal de esta misión era simplemente sobrevivir, por lo que realmente estaba teniendo un buen comienzo. Pero este chico también notó a algunos jugadores de los gremios grandes. Estos estaban equipados con objetos de alto rango. Y luego vio algo inusual. Vio a nuestro protagonista. Pensó que tal vez este chico fue convocado por error porque no tenía equipo con él. Yuk-Yu no podía creer lo que estaba viendo en este momento. Pero se dio cuenta de que era una gran oportunidad. Este hombre se posicionó pensando que sería una presa fácil. Yuk-Yu comenzó a agradecer a nuestro protagonista en su mente por aparecer frente a él. Pensó que era un tipo realmente afortunado. Tan pronto como comenzó el juego, se lanzó hacia Han. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había cometido un error con el jugador equivocado. Yuk-Yu se preguntaba cómo este chico logró detener su ataque con solo dos dedos. Su oponente también logró mantenerse al ritmo de su velocidad. Nuestro protagonista luego movió sus dedos y esto hizo que Yuk-Yu se tambaleara. Luego elogió a Yuk-Yu por su confianza al participar en la Liga de Bronze incluso con ese tipo de regalo. Yuk-Yu se enfureció al escuchar que se burlaban de su regalo. Pero Han continuó mirándolo con lástima. Esto desató su ira y comenzó a ponerse serio. Yuk-Yu estaba a punto de darlo todo. Han sabía lo que su oponente estaba planeando. Pensó que todavía era más rápido que Yuk-Yu. Pero todavía se sorprendió cuando este chico apareció frente a él en un movimiento rápido. Nuestro protagonista logró esquivar este ataque. Este novato siguió atacando a Han, pero sus esfuerzos fueron en vano. Mientras estaba ocupado esquivando, este chico se dio cuenta de que le costaba adaptarse a su cuerpo con estadísticas más bajas. Yuk-Yu no era rápido, pero su yo actual era demasiado lento. Afortunadamente, la trayectoria de los ataques de Yuk-Yu era demasiado simple y obvia. Podía ver todos los movimientos de este chico. El último golpe de Yuk-Yu resultó inútil ya que Han solo lo abofeteó. Con este simple golpe, las manos de Yuk-Yu temblaron. Han aprovechó esta oportunidad para atrapar la espada que Yuk-Yu perdió. Antes de que este novato pudiera reaccionar, ya estaba acabado. Este dolor sería sentido por su cuerpo principal al 100%. Nuestro protagonista había derrotado a este jugador con un solo golpe rápido. Yuk-Yu luego prometió que se vengaría la próxima vez que se enfrentara a Han. Este chico suspiró con su declaración. Esta fue una época en la que las personas serían revividas después de ser asesinadas en Bar-O-Nath. El sistema luego otorgó a nuestro protagonista 100 puntos de logro por obtener la primera muerte en esta misión. Su arma desapareció porque pertenecía al jugador al que derrotó. Han luego revisó su entorno. Necesitaba encontrar a su próximo oponente para asegurar su posición en esta liga. Y como se esperaba, nadie se había acercado a los monstruos. Esto era natural porque cada monstruo solo equivalía a 0.1 puntos. La mayoría de la gente les daba la espalda y los evitaba. Incluso nuestro protagonista sabía que no valía la pena luchar contra ellos. Pero algo cambió su opinión. Apareció una misión que requería derrotar a todos los orcos. Esto ofrecía 500 puntos. Esto era mucho más que la primera muerte que obtuvo y eso le dio suficiente razón para enfrentar a estos monstruos. Han sonrió porque estos no eran nada como los orcos reales que enfrentó en su vida anterior. Su expresión despreocupada cambió cuando comenzó a acercarse a los orcos. Su poder marcial le permitió obtener un impulso de velocidad temprano. Los orcos vieron sus movimientos rápidos y comenzaron a entrar en pánico. Un solo humano se estaba cargando hacia un grupo de orcos. Pensaron que estaba loco. Y como solo era un humano, cargaron contra él sin miedo. Dos hachas fueron arrojadas hacia nuestro protagonista. Pero las atrapó fácilmente. Luego les enseñó a los orcos la forma correcta de arrojar esas armas. Un solo golpe de este humano los hizo acobardarse de miedo. Pero Han no había terminado todavía. Procedió a derrotarlos uno por uno. Un solo movimiento de su hacha y esas cabezas volaron. Nuestro protagonista se posicionó en medio de los orcos. Esta era una posición perfecta para derrotarlos más rápido. Viendo esto, todos los orcos intentaron matarlo. Pero Han ya conocía sus patrones de ataque y fácilmente desviaba cada intento. Además, también estaba reduciendo sus números. Un orco intentó usar una lanza contra él, pero se rompió. Esto le dio a nuestro protagonista suficiente tiempo para contraatacar. También estaba molesto porque estos orcos eran demasiado ruidosos. Han les aconsejó que llevaran armas mejores la próxima vez porque estas débiles no les convenían. Los orcos vieron que el arma de Han se rompió y alertaron a todos. Una vez más, se lanzaron hacia él. Pero esto molestó aún más a Han. Luego pisoteó el suelo y creó un pequeño cráter en el suelo. La fuerza del impacto fue suficiente para hacer que estos monstruos perdieran el equilibrio. Esta también era una oportunidad perfecta para completar esta misión. Nuestro protagonista procedió a atacar a estos con cortes. Los orcos eran demasiado débiles para competir con su velocidad. Cada vez más orcos estaban siendo eliminados. Han incluso estaba usando dos armas ahora. Ya se había acostumbrado a ellas. Luego arrojó la lanza hacia estos monstruos. Y fue más que suficiente para atravesarlos. El único orco que quedaba. Pensó para sí mismo que su oponente en este momento no era un humano. Han era considerado un monstruo. Con ese último golpe, la misión se completó. Esto le dio a nuestro protagonista otros 500 puntos. También subió de nivel en medio del juego. Esto era extraño porque por lo general, los puntos de experiencia se calculaban al final del juego. Han no cuestionó esto mucho, ya que realmente no era algo malo. Luego revisó su ventana de estado para encontrar una estadística en la que gastar sus puntos. Y la que esperaba que notara era el poder marcial. Esta era la combinación de fuerza, agilidad y resistencia. Esta estadística duplica el efecto de las básicas. Una vez que pudo llegar a 30 puntos de estadísticas en este poder marcial, nuestro protagonista podría acceder nuevamente a las artes divinas sin nombre. Han luego intentó darle un punto al poder marcial y funcionó. Esto confundió a nuestro protagonista porque normalmente no se podía aumentar tan fácilmente. En ese momento, necesitaba ser un guerrero bien equilibrado antes de poder aumentar esto. Se requería experiencia en combate y entrenamiento. Sonrió porque por alguna razón, esto haría que su progreso fuera aún más rápido. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos cuando un arquero le envió una flecha. Han esquivó esto con facilidad. La flecha venía de estos dos jugadores. Estaban impresionados de cómo Yeheng logró escapar de su muerte. Estos dos decidieron terminar esta batalla rápidamente. Han pensó que tal vez estos dos se habían aliado. Este mapa estaba destinado a ser de estilo JCJ, jugador contra jugador, pero los jugadores aún podían formar equipos. Además, estos dos eran del gremio Turtle, uno de los 10 mejores gremios de Corea. El sistema notificó a todos los jugadores que sólo quedaban 60 jugadores. El juego estaba a punto de terminar. Han pensó que si simplemente esquivaba estos ataques, seguramente sobreviviría a este juego. Pero vio a estos dos ignorándolo. El guerrero incluso intentó coquetear con la arquera. Nuestro protagonista luego revisó la puntuación. En este momento, tenía cuatro muertes en su historial. Todavía estaba en el primer lugar. Pero esto no era suficiente para mantener esta posición. Como quería asegurarse de mantener el primer lugar, Han pensó en algo. Esta arquera intentó recargar su arco con una flecha mientras se burlaba de nuestro protagonista. Pero su intento fue inútil porque fue golpeada. Han eliminó a esta arquera en un instante. El guerrero quedó solo. Rápidamente volvió su atención hacia Han. Estaba temblando de miedo y enojo porque su enamoramiento fue asesinado fácilmente. Han no perdió más tiempo y se acercó a él. Golpeó su espada contra la armadura de este tipo. Pero como este chico estaba respaldado por un gremio de primer nivel, su equipo era más resistente que los normales. Incluso se jactó de ello y le dijo a Han que nunca atravesaría su armadura. Pero esto resultó ser incorrecto, ya que nuestro protagonista golpeó el mismo lugar varias veces. Esto creó una grieta que eventualmente destruyó la armadura del guerrero. Han estaba un poco molesto porque estos jugadores aún lograban coquetear. No sabían lo que estaba a punto de suceder. Un grito fuerte se escuchó en el coliseo. Mientras tanto, estas dos personas solo estaban mirando su pantalla. Estaban viendo una grabación del juego. Esta mujer se sorprendió con el desarrollo que vio. Era Lehan, la jefa de la tercera división del gremio divergente. Actualmente estaba hablando con su guardaespaldas, Lin Gaeng. Le dijo que se sintió aliviada porque Gaeng no se enfrentó al extraño jugador. La tabla final de puntuaciones mostró que nuestro protagonista tenía seis muertes y Gaeng tenía cuatro. Esto molestó a Gaeng porque su jefa pensó que si se enfrentara a Haeyun, habría perdido. Pero Aeyoun recuperó su declaración y le dijo a su guardaespaldas que podría derrotar fácilmente a Haeyun. Estos dos también planeaban luchar contra Haeyun para obtener más información sobre él y su estilo de lucha. Gaeng luego continuó viendo cómo Haeyun derrotó a esos jugadores de alto nivel del gremio Turtle. Mientras miraba, pensó que este hombre le resultaba algo familiar. Lin Gaeng era un talento del gremio divergente. Poseía un talento poderoso que superaba a los jugadores normales. También era conocida por poseer un regalo de rango S. Estaba entre los mejores jugadores de The Vergent. Su desempeño en la última liga de bronce cumplió con las expectativas de todos. Muchos de ellos incluso pensaron que obtendría el primer lugar. Pero eso cambió cuando apareció nuestro protagonista y le quitó su primer puesto. El explorador del gremio Turtle tampoco podía creer este desarrollo, ya que sus representantes fueron eliminados. Todos dirigieron su atención hacia este misterioso jugador de nivel 2 que logró clasificar en primer lugar en la puntuación. Ahora se preguntan por la verdadera identidad de este jugador. Mientras tanto, en este edificio alto, nuestro protagonista estaba adentro y revisaba la tabla de puntuaciones para confirmar su posición. Este chico obtuvo un aumento de experiencia del 50% al obtener el primer lugar. Su nivel también subió al nivel 6. Hian estaba encantado porque obtuvo muchos niveles. Estaba disfrutando de ser un jugador novato. Con todos los puntos que obtuvo al subir de nivel, los puso todos en el poder marcial. Esto aumentó su estadística de 6 a 9. También obtuvo un nuevo apodo llamado conquistador del tutorial. Esto le daría más una a todas las atribuciones y un aumento de experiencia del 20% en la liga de bronce. Aunque solo beneficiaría en la etapa temprana del juego, todavía estaba contento de tener este impulso. Esta era la ventana de estado actual de nuestro protagonista. 10 puntos de poder marcial eran suficientes para dominar la liga de bronce. El requisito para ascender a la plata una era que el jugador debía estar en el nivel 25 o superior. Mientras escaneaba su ventana de estado, Hian vio algo. Notó que ahora tenía la oportunidad de avanzar de clase. Esta ventaja se otorgaba cuando los jugadores alcanzaban el nivel 5. Esta mejora de clase era una fase realmente importante en el viaje de un jugador. Las clases incluyen la clase arquero, la clase mago, la clase soporte y la clase guerrero. En su vida anterior, nuestro protagonista eligió la clase guerrero. Dado que ya había pasado por la clase guerrero, esto le daría una ventaja para dominarla aún más. Pero este chico sabía que aún podía obtener otra clase comprándola en la tienda de logros. Pensó que esta era realmente una oportunidad revolucionaria. Ahora podría aprender dos clases. Dado que podría agregar fácilmente la clase guerrero en el futuro, nuestro protagonista estaba ansioso por elegir las otras. Después de un rato, comenzó la siguiente misión. El sistema dio la bienvenida a todos los jugadores a la liga de bronce del área de Gangnam. En este momento, el tema de la misión era la defensa. Los jugadores fueron convocados en la cima de estas torres. Tenían dos objetivos. Los jugadores tenían que proteger el cristal y sobrevivir en medio de todos estos zombies. Un jugador ya fue convocado al juego. No era otro que Lin Yeun. Esta dama estaba con la clase guerrero. Pensó que incluso dentro del juego, estos zombies seguían siendo horribles. Dos luces brillantes aparecieron detrás de ella. Convocaron a dos jugadores más. Estos dos comenzaron a buscar información sobre su misión. Yeun revisó rápidamente a sus compañeros de equipo para esta misión. La arquera era del grupo LK y tenía un equipo de grado B. El mago no pertenecía a un gremio en particular, pero su equipo era bastante impresionante. Pero aún esperaba al último jugador. Aquel que haría la mayor parte del trabajo en este mapa. Una luz brillante apareció y esta era para el jugador de apoyo. Este mapa sería una lucha larga y prolongada, por lo que la asistencia del apoyo sería realmente importante. Pero Yeun vio algo que la confundió. El jugador de apoyo no era otro que nuestro protagonista, Sung Han. Este chico estaba bastante emocionado al ver la configuración del mapa. Hace 20 minutos, el sistema seguía preguntando a nuestro protagonista si estaba seguro de su decisión de elegir la clase de apoyo. Esto era natural porque esta clase realmente no era compatible con sus habilidades y estadísticas. Pero Yeun aún confirmó esta decisión y su mejora de clase salió bien. La razón principal por la que eligió esta clase era el poder divino que viene con esta clase. Realmente necesitaba esto para hacer que otra estadística única fuera más poderosa en el futuro. El único inconveniente de este poder divino era que tenía una manera difícil de subir de nivel. Los jugadores no podrían aumentar este solo entrenando. La única forma de subir de nivel era invertir puntos en ello. Pero nuestro protagonista no lo haría de esta manera. Todavía asignará sus puntos al poder marcial, ya que su objetivo era obtener las artes divinas sin nombre nuevamente. Afortunadamente, este chico sabía otra manera de aumentar sus poderes divinos. De vuelta a la situación actual. Gain no puede creer que Haeyun haya elegido ser un jugador de clase de apoyo. El mago y su equipo comenzaron a hablar tonterías cuando vieron el equipo de nuestro protagonista. Incluso llamó a Haeyun pobre. Pensó que Haeyun era uno de los jugadores torpes. Justo en este momento, su sobrina estaba viva y bien de nuevo. Pensó que realmente extrañaba esta dulce sonrisa de ella. El nombre de su sobrina era Gain Saie. Este año cumpliría 18 años. Era la hija del rey de la espada y la hermana de Haeyun. Este chico luego preguntó si su grupo viviendo en Jehu ya había terminado. Saie reveló que ella fue la única que lo terminó antes de lo esperado. Lo hizo porque todos se habían vuelto locos con la decisión de su papá. Esta chica todavía mantenía su sonrisa incluso si su propio padre la había abandonado. Esta también era la razón por la que se convirtió en la persona más importante en la vida de Haeyun. Nuestro protagonista se molestó al escuchar las noticias sobre su cuñado. Le preguntó a Saie si él la había contactado. Jun Sejin contactó a su hija antes, pero algo estaba mal. Ese tipo le dijo a Saie que se había enamorado de otra persona. Esta chica trató de rogarle a su padre, pero nada funcionó. La condición de su nueva chica era que él necesitaba abandonar todo lo que tenía en Corea y mudarse a Japón. Sejin tendría que comenzar una nueva vida con ella. Haeyun se enteró de esto y su odio hacia el rey de la espada creció aún más. Luego suspiró porque no podía expresar esta ira cuando Saie estaba frente a él. El comportamiento de Haeyun mostraba una profunda falta de responsabilidad al elegir abandonar a su hija por el bien de una sola relación. Saie luego notó que el retrato familiar estaba destrozado. Descubrió que fue su tío quien lo rompió. Haeyun trató de explicarse. Le dijo que simplemente se enfureció sin darse cuenta, pero la respuesta de Saie lo dejó helado. Ella dijo que quería hacerlo ella misma. Este chico luego se dio cuenta de que esta chica siempre había sido así. Incluso cuando su madre murió o incluso cuando su padre la dejó, contenía sus emociones. Siempre tenía esa brillante sonrisa y risa. El protagonista se dio cuenta de que hizo esto porque estaba cuidando de él. Pero a partir de ahora, estaba seguro de que ya no tenía que soportar más dolor. Haeyun le tocó la cabeza y le dijo que ya había crecido mucho. También aseguró a su sobrina que él sería quien la protegería esta vez. Saie agradeció a su tío por estas palabras. Mientras tanto, en el edificio del gremio divergente, Gaeng tenía esta expresión en su rostro. Estaba demasiado avergonzada. Su jefa no pudo evitar reírse de su historia. Haeyun se disculpó mientras rompía su risa. A esta dama parecía que no se le pasaba lo que le había sucedido a la todopoderosa Gaeng. Pidió el número de un hombre y él se negó. Este incidente luego afectó la confianza de Gaeng como mujer. Le dijo a su jefa que esto era de esperar ya que ella no era tan hermosa como Haeyun. Esta declaración cambió la expresión de esta señora. Sabía que este incidente realmente se había convertido en un problema. Gaeng no tenía idea de cuán popular era. Cada hombre en este edificio quería invitarla a salir. Haeyun luego le dijo que si seguía diciendo eso, solo recibiría gritos. Estas dos luego fueron al salón. Gaeng le preguntó a su jefa si seguirían adelante con el reclutamiento de Haeyun. Su jefa reveló que no tenían otra opción que hacerlo. Los superiores la seguían molestando para que tuvieran a Haeyun en su gremio. Y mientras tomaba su té, Haeyun notó algo. Apareció una notificación en su teléfono. Era sobre una transmisión en vivo. Esta dama abrió rápidamente esta notificación. Planeaba ver la transmisión del apostador favorito. Gaeng dejó de hablar cuando vio a alguien familiar en esta transmisión. Incluso Haeyun no podía creer lo que estaba viendo. Su apostador favorito que siempre predice quién ganará los partidos no era otro que Sean Haeyun. Resulta que Haeyun siempre ve esta transmisión aunque no tenga idea de su identidad. Pero lo más importante de su transmisión en este momento era que Haeyun reveló a todos que era el cuñado del rey de la espada. Los que estaban viendo su transmisión comenzaron a creerle al verlo en la cima del palacio de la espada. Haeyun le dijo a Seojun que retrocediera un poco para que pudiera mostrar más de su fondo a sus espectadores. Más espectadores se convencieron al escuchar el nombre de Seojun ya que sabían que ella era la hija del rey de la espada. Uno de los espectadores luego entró en pánico al ver algo inusual. Los pies de Sean Haeyun estaban cubiertos de un aura poderosa. Golpeó el pie en el suelo y creó enormes grietas. Todos quedaron impactados por lo que hizo el protagonista. Incluso estas dos playas. Este lugar se consideraba el punto de referencia de Corea. Pero a Haeyun realmente no le importaba esta información. Incluso cargó su puño hacia esta estatua. Los espectadores tuvieron una reacción mixta sobre lo que iba a pasar a continuación. Sean Haeyun simplemente destruyó por completo la estatua de la espada gemela. La cantidad de personas viendo su transmisión comenzó a aumentar. De 20.000, ahora había alrededor de 100.000. Incluso llegó a más de un millón de espectadores simultáneos. El sistema luego bombardeó al protagonista con muchas notificaciones. Acababa de ganar muchos logros al hacer este truco. Haeyun luego se volvió hacia la cámara y le dijo a todos que ahora empezaría a hablar sobre la naturalización de Junsehin. La plataforma que estaba usando en ese momento se llamaba BattleTube. Este era el sistema de transmisión de Battle.net. Este tenía una participación de mercado inigualable en el mundo. Dado que era parte de Battle.net, todos los logros aquí también se reflejarían en los jugadores. Y dado que el protagonista usó el nombre del rey de la espada en su título, fácilmente cosechó todas las recompensas que podía obtener. Haeyun se convirtió en una sensación de internet en cuestión de minutos. También notó la cantidad de no me gusta que obtuvo su transmisión por lo que hizo. La mayoría de las personas que se enfurecieron tenían el logotipo de la espada gemela en sus imágenes. Esto indicaba su afiliación con el ferviente y obsesivo club de fanáticos de Junsehin, conocido como la familia del rey de la espada, que trágicamente desempeñó un papel en la trágica muerte de Seo. Estos tipos comenzaron a defender la decisión del rey de la espada, pero con el tiempo, su admiración se convirtió en odio. Y dado que Seo era la única que estaba relacionada con el rey de la espada, dirigieron su atención hacia ella. En consecuencia, esta secuencia de eventos culminó en el trágico fallecimiento de Seo. Protagonista se sintió furioso sólo con recordar lo que sucedió. Pero en este momento, tiene la intención de cambiar el futuro. Quería llamar la atención de todas las personas. Ya sea buena o mala, Haeyun luego les dijo a todos que Junsehin, ahora conocida como Edo Joje, no regresaría. Este chico se acercó a la cámara con una expresión seria en su rostro. Luego sacó la grabación que probaría esta afirmación. Además, agregó que el rey de la espada abandonó a su hija, todo por una mujer. La grabación se reprodujo y todas las personas descubrieron lo que realmente sucedió. Haeyun y Haeyun también estaban escuchando. La ventana de chat también se quedó en silencio. Esta revelación fue demasiado para que todo el país la supiera. Haeyun luego dejó de reproducir la grabación. Rápidamente revisó la expresión de su sobrina. Seo sonrió mientras se aliviaban. Al menos, toda la nación sabía la razón por la que fueron abandonados. Esta chica luego se mostró en la transmisión. Se presentó como la hija del rey de la espada. Les dijo a todos que tenía algo que anunciar, incluso si esta decisión fue repentina. Haeyun informó a todos que ahora le dará el palacio de la espada al gobierno de Corea. No tenía intención de aceptar la herencia de alguien que abandonó a su país y su familia. Todo este edificio ahora se usaría incluso para nutrir a los jugadores en este país. Haeyun guardó silencio todo el tiempo que su sobrina decía su discurso. Hace 30 minutos, Seo se sorprendió por su sugerencia de donar esta casa. Incluso esta dama comprobó si su tío estaba borracho o algo así. Luego preguntó la razón por la que su tío quería regalar todo lo que tenían. Pero Haeyun no pudo responderle de inmediato. No pudo encontrar una respuesta para simplificar las cosas para su sobrina. Pero nuestro protagonista no se preocupó por sus declaraciones y se mantuvo en silencio. La arquera intentó detener al mago de burlarse aún más de su apoyo, pero este último siguió hablando. Y en cuanto al acto final, nuestro protagonista tomó la cámara. Seo no se lo esperaba. Haeyun continuó hablando frente a la cámara sobre Sejin, incluso si éste no estaba incluido en su guión. Pero la declaración que llamó la atención de todos fue cuando este chico afirmó que el rey de la espada era un fracasado. Esto significa que Sejin ha perdido su importancia en este país. Luego se dirigió personalmente a Sejin. Haeyun le dijo que sabía que fue a Japón porque no podía tener éxito en Corea. Estas declaraciones dejaron a todos los espectadores atónitos. Nuestro protagonista aconsejó al rey de la espada que debería quedarse en Japón porque tarde o temprano sería el quien lo derrotara. Esta declaración emocionó a todos por los enfrentamientos entre Corea y Japón. El sol se había puesto cuando terminó la transmisión. Seo le preguntó a su tío si realmente necesitaba llegar tan lejos. Estas declaraciones causaron un gran revuelo tanto en Corea como en Japón. Este desarrollo hizo que esta chica sintiera que su tío realmente había cambiado. Parecía que ahora era una persona diferente. Esto no sorprendió a Haeyun. Pensó que no había forma de que pudiera actuar de la misma manera cuando murió y retrocedió. Mientras estaban en medio de su conversación, alguien llamó al timbre. Esto alertó a estas dos personas. Seo entró en pánico porque pensó que la gente ya estaba persiguiendo a su tío. Pero este chico sabía que ese no era el caso. La persona que llamó al timbre era alguien que podría ayudarles a ganar mucho dinero. Mientras tanto, en Tokio, Japón, se podía ver a un hombre en esta habitación mientras escuchaba las noticias sobre Japón y Corea. Era Jun Sejin. La dama que estaba a su lado aparentemente se despertó al escuchar estos artículos sobre él. Aquí fue donde descubrimos el nombre de su nueva amante. Su nombre era Sisuru. Sisuru se dirigió al rey de la espada como Sejin. Pero él le dijo que usa el nombre de Yu Aena. Pero luego ella lo abrazó. Exclamó que para ella él todavía era Jun Sejin. El jugador número uno de Corea, el rey de la espada. Esta mujer luego tocó el rostro de Sejin y le dijo que su identidad nunca cambiaría. Estos dos estaban rodeados por esta extraña aura. Sisuru le dijo algo a Sejin. Expresó su afecto por él, confesando su amor antes de que compartieran un tierno beso. Era evidente que esta mujer deseaba al rey de la espada exclusivamente para sí misma. En este momento, Haeyun abrió la puerta para recibirlo. La persona estaba bastante sorprendida por la reacción de Haeyun al verlo. Era como si nuestro protagonista ya estuviera esperando su visita. Pero Haeyun lo negó. Dijo que esto era solo natural, especialmente después de que su problema familiar se convirtiera en un gran problema. Esta persona era el gerente del departamento de la sucursal surcoreana de Battle.net. Su nombre es Park Jun-sik. En su vida pasada, el departamento dejó de visitarlos cuando el rey de la espada dejó Corea del Sur. Este hombre era el único que mantenía a Seye y Haeyun bajo control. Realmente se preocupaba por ellos. Y ahora esta persona ha vuelto de nuevo. Seye saludó a Jun-sik y lo recibió. Haeyun sonrió cuando éste entró en su casa. Pensó que el escenario finalmente estaba listo. También quería tomar todas las cosas que necesitaba. Su conversación comenzó y se trataba del rey de la espada. El gerente Jun-sik informó a Haeyun que el gobierno ya había aceptado que Sejin no regresaría después de su transmisión en vivo. Pero esto era diferente para los ciudadanos. No pueden dejar que el público se entere de la decisión del gobierno. Además de eso, el gerente Jun-sik también estaba preocupado por el próximo partido entre Corea del Sur y Japón. Nuestro protagonista ya sabía esto y le dijo que fuera al grano. Haeyun también sabía que el gobierno quería que estos dos recuperaran el palacio de la espada. Necesitaban retener la donación hasta que se resolviera la situación del rey de la espada. Este chico se preguntaba ahora cómo Haeyun parecía saber por qué había venido. También pensó que nuestro protagonista era como una persona diferente ahora. El Haeyun que conocía solía beber y apostar todo el día. El gerente Jun-sik luego le dijo a Haeyun que el gobierno realmente no había abandonado al 100% el regreso del rey de la espada. Le dijo a nuestro protagonista que el gobierno sugirió que tuvieran una gestión en comisión en lugar de una donación. Esta cosa era un cambio de propiedad a otra persona para administrar una organización o negocio. Querían que Haeyun y Sejin se hicieran cargo del palacio de la espada hasta el regreso del rey de la espada. Esto se confirmó cuando nuestro protagonista le preguntó a Jun-sik si esto era realmente cierto. Jun-sik también sacó algunos papeles con Nautrek para formalizar este acuerdo. Además de estas formalidades, este chico también se preocupaba por el bienestar de estos dos, así que quería que se quedaran en el palacio de la espada. Luego explicó el contenido de los contratos. Les dijo que estas cláusulas estaban destinadas al beneficio de ambas partes. Nuestro protagonista quedó bastante impresionado porque sabía que el gobierno realmente hizo un esfuerzo esta vez. Estaba dispuesto a dar el palacio de la espada de inmediato, pero esta configuración les funcionaba mejor. Haeyun luego aceptó todos los términos. Pero informó al gerente Jun-sik que aún necesitaba una cosa más. Saie se confundió porque no tenía idea de lo que su tío estaba a punto de decir. Mientras tanto, una notificación decía que un jugador llamado Golden Light había comenzado a transmitir. Las personas que estaban temprano en el chat estaban emocionadas de verlo. También se divirtieron porque este jugador estaba actualmente en la cabeza de la estatua del Coliseo. Este jugador aquí era Golden Light. Saludó a sus espectadores con su brillante sonrisa y aura. Les dijo a todos que la transmisión de hoy se llevaría a cabo en el Coliseo de Sangre y Polvo. Este incluso hizo una entrada de superhéroe mientras entraba. Y una vez más, se presentó formalmente como el streamer Golden Light. Uno de los espectadores incluso donó 100 GP mientras pedía que este streamer les enseñara algunas lecciones a los jugadores de bronce. Esta donación hizo que Golden Light bailara. Los jugadores a su alrededor lo vieron y estaban bastante disgustados. Ya sabían quién era este jugador y todos esperaban que le sucediera una desgracia. Todos lo odiaban. Era bastante famoso por su aspecto elegante y su aura alegre. Pero la característica más notable de este jugador era que era conocido por ser un jugador troll. Este tipo ya era conocido como un jugador de la Liga Dorada, pero se degradó a la Liga de Bronce solo para poder acosar a jugadores débiles. Incluso llamó a este movimiento viaje al mar profundo. A este chico realmente no le importaba el juego siempre y cuando se divirtiera. Golden Light era considerado el pináculo del troleo. Sus estadísticas y equipo aún equivalían a los jugadores de la Liga Dorada. Esto le permitió derrotar sin esfuerzo a los jugadores de bronce. Este individuo ya estaba siendo etiquetado como un lunático. Después de un tiempo, este decidió mejorar el ambiente en su transmisión. En cuanto a la recompensa final, llegó a 42,713 GP. Este tipo luego hizo una escena repentinamente en medio de todos los jugadores en el Coliseo. Estaba haciendo este acto decepcionante porque realmente quería que los GP llegaran a 50,000. Un miembro de la familia de la espada escuchó su súplica y prometió que donaría 10,000 GP adicionales una vez que tuviera éxito en su trabajo. La expresión de este tipo cambió de inmediato. Ahora estaba lleno de determinación. Pensó que su actuación era realmente buena porque funcionó. Miró a nuestro protagonista y pensó que este chico no tenía a dónde ir más que caer en la desesperación. Golden Light luego comenzó a lanzar su habilidad. La luz brillante comenzó a rodear su cuerpo. Estaba a punto de correr hacia Han. La habilidad que usó se llamaba carga. Esto le permite avanzar a una velocidad muy alta. En un instante, este tipo ya estaba detrás de nuestro protagonista. Estaba sonriendo porque pensó que estaba a punto de ganar el dinero más fácil de su vida. Pero su ataque fue repelido por Han. El impacto de sus golpes se podía ver en este panel. Golden Light ahora se preguntaba por qué su mano se levantó de repente. El arma que nuestro protagonista usó contra él era ésta. Un cucharón de cocina que era sólo un objeto de grado de para desviar el ataque de un jugador de la Liga Dorada, Han tuvo que contraatacar con todo lo que tenía. Luego pensó que era natural rendir homenaje a este jugador también. Estaba a punto de usar su espada. En un instante, Golden Light recibió cientos de cortes. Esto sucedió porque todavía estaba en el aire. Este tipo ahora estaba gritando de dolor. Los espectadores en la transmisión de Han estaban en caos. Acababan de presenciar a un jugador de la Liga de Bronce usando un movimiento llamado Espada Kai. Nuestro protagonista recibió una recompensa por ser el primero en matar en este partido. La gente también se preguntaba por qué el poder divino emanaba de su cuerpo. No esperaban que fuera una clase de soporte. La espada que nuestro protagonista usó también era uno de los objetos del juego de cocina. Ahora era el cuchillo de cocina. Han tenía esta expresión después de derrotar a un jugador de la Liga Dorada. Pensó que no había cocinado en un tiempo. Hashtag déjenlo cocinar. Una voz tenue se escuchó a lo largo del coliseo. Era una voz familiar. Esta voz era de Golden Light. Él pudo ser revivido. Aquellos que no tenían mucho conocimiento pensaron que simplemente hizo trampa o pirateó el sistema. Pero este renacimiento se debió a un objeto llamado crucifijo de revivificación. Este solo se puede usar una vez y no se puede usar durante la Liga Nacional, juegos o partidos de gremios. Este streamer tuvo esta entrada espectacular nuevamente. Pero noten este par de pies detrás de él. Sus espectadores tampoco estaban contentos de verlo nuevamente porque incluso si reviviera, quedaría en último lugar en este juego. Golden Light quería recuperar el favor de sus espectadores haciendo un regreso, pero creo que no podrá hacerlo. El diablo ya estaba al acecho. La sonrisa en la cara de este streamer desapareció cuando notó la presencia a su lado. Nuestro protagonista le sonrió cuando se vieron. Después de unos segundos, Golden Light murió nuevamente. Jah Chahen recibió la notificación de doble eliminación. Pensó que no había visto ese objeto durante un tiempo. Los jugadores en su vida anterior dejaron de usar este objeto porque tenía algunos defectos importantes. Luego volvió su atención a los que estaban viendo este juego. Necesitaba saludarlos adecuadamente hoy. Los espectadores del partido de hoy eran los elfos. Todos estaban mirando a Jah Chahen. Nuestro protagonista sabía que esta raza también desempeñó un papel importante en la caída de la humanidad. Se ocuparía de los elfos más tarde, ya que aún tiene cosas más importantes que hacer ahora. Jah Chahen notó que los jugadores a su alrededor dejaron de moverse. Ahora estaban mirando a nuestro protagonista. Pensó que estos chicos se habían aliado para derrotarlo, pero no era el caso. Todos comenzaron a correr tan pronto como Jah Chahen les prestó atención. Estos tipos tenían miedo de luchar contra nuestro protagonista porque todos vieron cómo derrotó a un jugador de la Liga Dorada. Esto decepcionó un poco a Jah Chahen porque su eficiencia de caza disminuyó. Estaba pensando en usar estos objetos sagrados degradados en este partido. Y para extraer sus poderes divinos, necesitaba luchar contra más jugadores. Luego apareció una notificación. Nuestro protagonista sonrió ya que no esperaba este tipo de misión en este momento. El sistema quería que sometiera a todos los Gavlins que se reunieron alrededor del campeón de los Gavlins. Estos monstruos ya habían notado la presencia de nuestro protagonista. Un Gavlin gritó en cuanto vio a Jah Chahen. Pero no fue porque estaba tratando de intimidarlo. Este estaba corriendo por su vida. Jah Chahen golpeó al Gavlin con su cucharón. Después de su combo inicial, ejecutó una serie de cortes rápidos usando un cuchillo de cocina. El sistema le notificó que esta era realmente la forma adecuada de usar este objeto del juego. Este tipo se alegró de que funcionara. Su estrategia involucraba golpear las cabezas y luego proceder a apuñalar los corazones. Jah Chahen descubrió este truco justo antes de que terminara el juego. Pero le llevó demasiado tiempo. Su eficiencia habría sido mejor si lo hubiera descubierto antes. En el lado positivo, todavía quedaba un Gavlin. Y este era un campeón Gavlin. Era mucho más alto que Jah Chahen. El sistema le dio a nuestro protagonista alguna explicación sobre este monstruo jefe, pero él estaba demasiado perezoso para leerla. Porque no necesitaba información sobre cómo derrotar a este monstruo. Un solo golpe lo hizo caer al suelo. Nuestro protagonista luego sacó el cuchillo de cocina de nuevo. Desde su perspectiva, los campeones Gavlins eran simplemente Gavlins más grandes. Nada más, nada menos. Con eso, la búsqueda de subyugación estaba completa. El uso de estos objetos del juego también le otorgó un poder divino. Y como se esperaba, extraer el poder divino de estos objetos sagrados los degradaría. Jah Chahen sabía que todavía podía extraer un poder divino más de estas cosas, pero pensó que eran demasiado lentas para cazar monstruos. Luego dirigió su atención hacia los jugadores restantes en la arena, pero estaban demasiado lejos. Estos tipos realmente se distanciaron de Jah Chahen. Esto molestó a nuestro protagonista, pero realmente no le importaba en absoluto. Decidió que simplemente iría y los cazaría él mismo. Los espectadores de su transmisión todos sintieron su aura aterradora. Se compadecieron de los jugadores que estaban en el mismo partido que Jah Chahen. Mientras tanto, en la ciudad metropolitana de Seúl, este tipo con cabello dorado estaba en medio de su rabia. No era otro que Golden Light. Ahora estaba revisando Internet sobre los artículos sobre él. La gente le decía que era débil. Pero la verdad es que Jah Chahen era simplemente demasiado fuerte. Algunas personas ya habían hecho un análisis sobre sus estadísticas que estaban alrededor de 35 o más. Esto se basaba en los videos que tenían. Pero este tipo sabía que el límite de estadísticas de los jugadores de la Liga de Bronce era de 25 puntos. Realmente no tenía sentido que Jah Chahen tuviera 35 puntos o más. Al final, Golden Light pensó que tal vez Jah Chahen era un hacker. También volvió a ver la transmisión porque escuchó un sonido extraño en los ataques de este tipo. Algo también llamó su atención. No podía creer lo que acaba de ver. Jah Chahen simplemente se abalanzó sobre varios jugadores y los derrotó de una sola vez. Esto fue realmente un partido de un solo lado. Los espectadores comentaron que estaban viendo arte de alta clase. Este tipo acababa de hacer un pentakill. La gente lo estaba vitoreando. Otros jugadores dentro del Coliseo también se unieron contra él. Nuestro protagonista simplemente vio este desarrollo. Hechizos de flechas fortalecidas fueron dirigidos hacia Jah Chahen. Pero nuestro protagonista simplemente los desvió a todos. Ni siquiera lo estaba pasando mal. Jah Chahen tenía una expresión aburrida en su rostro. Estos dos sabían que lo habían arruinado y después de unos segundos, Seon Jah Chahen derrotó a otros dos jugadores. El chat también se volvía loco porque él fue la primera persona en obtener 10 eliminaciones seguidas después de Jun Se-Hin. Los objetos del juego reaccionaron nuevamente y dieron otra estadística de poder divino. Esto significaba que estos objetos del juego ahora eran inútiles. Jah Chahen también logró obtener una misión oculta después de obtener 10 eliminaciones en el Coliseo y le otorgó 5,000 puntos de logro. Estaba bastante satisfecho con cómo habían ido las cosas hoy. Obtuvo todas las cosas que necesitaba. Pero todavía pensaba que necesitaba más poder. Mientras miraba su ventana de estado, algo llamó su atención. Esta fue la primera vez que vio una misión épica y quería que encontrara a la Reina de las Sombras, que ahora estaba observando su batalla. Jah Chahen se confundió por qué este tipo de misiones no se encontraban en la Liga de Bronce. En cuanto a las recompensas, el sistema fue muy generoso. Los 50,000 puntos de logro más el interés de la Reina de las Sombras de la Constelación. Estas constelaciones eran conocidas como los seres absolutos que representaban las estrellas. También eran seres divinos en la red de batalla. Estos seres podían patrocinar a un jugador según su interés en ellos, especialmente si el jugador mostraba un gran potencial. También les darían a los jugadores algunas habilidades fuera de este mundo. Jah Chahen de repente se puso serio porque esto era realmente importante, ya que por lo general, las constelaciones solo aparecen en los partidos de la Liga de Diamante. Luego pensó que necesitaba captar la atención de esta constelación ahora mismo. Si pudiera atrapar a una constelación, las otras también podrían notarlo. El único problema era que Jah Chahen no tenía forma de encontrar a este ser de inmediato. Miró a los espectadores de nuevo y había muchos elfos. Nuestro protagonista sabía que esta reina de las sombras podría estar escondiéndose detrás de estos chicos. También fueron los únicos que no apartaron los ojos de él. El rendimiento de Seon Jah Chahen en su último partido ahora se mostraba en toda Corea del Sur. Sus puntos de venta también destacaron sus hazañas, ya que él fue el único que lo había logrado desde el Rey de la Espada. Su canal de Battletube también ganó 10.000 suscriptores y 4.000 espectadores simultáneos. Algunos miembros de la familia S.O.R. también se convirtieron en sus seguidores. Este culto ahora tiene su atención puesta en Golden Lab porque este tipo falló en su misión solicitada la última vez. Este tipo también ha notado el impacto de su derrota en Jah Chahen. Pensó que su reputación realmente se estaba deteriorando. Pero para él, no hay realmente nada que pueda hacer excepto el plan de convertirse también en fanático de Seon Jah Chahen. Golden Lab quería entrar en el buen lado de nuestro protagonista para poder montar también el tren de la popularidad de Jah Chahen. También aspiraba a convertirse en el editor de Jah Chahen. Mientras tanto, de vuelta en el Palacio de la Espada, S.O.R. vio nuevamente a su tío y ahora le estaba preguntando cuando se volvió tan fuerte. Esta pregunta llamó la atención de nuestro protagonista. Esta dama le dijo a su tío que realmente se sentía mal por aquellos que fueron derrotados por Jah Chahen. Pero él simplemente ignoró ese comentario, ya que el mundo de la competencia era frío y cruel. S.O.R. también mencionó a las personas que querían donar algunos GPS a Jah Chahen. Este tipo olvidó habilitar esta función antes de finalizar. También le mencionó a su tío que debería establecer una donación mínima para su transmisión. Jah Chahen luego pensó en aumentarla a un mínimo de 10.000 GP. Esta cantidad equivale casi a 10.001 o 7.600 dólares estadounidenses. Zahí se sorprendió, ya que esta cantidad era demasiado. Pero junto con este pensamiento, Jah Chahen todavía pensaba en la misión épica que recibió. Realmente necesita encontrar a la reina de las sombras. Y según su última batalla, todavía no tenía idea de cómo localizarla. Su lluvia de ideas fue interrumpida por Esaía. Le preguntó a su tío si necesitaba ayuda para algo. Esta dama conocía la expresión de su tío cuando las cosas no iban bien. Jah Chahen sonrió al recordar a su hermana. Ella también solía tener este rasgo. Pero como su sobrina se ofreció a ayudar, la aceptó con gusto. Nuestro protagonista luego comenzó a explicar la misión épica a Esaía. Le dijo que necesitaba encontrar alguna pista sobre esta reina de las sombras y lo único que sabía era que esta persona estaba entre el público. Esaía estaba realmente decidida a ayudar a su tío y tenía un aura brillante a su alrededor. Jah Chahen se fue a su habitación después de eso. Ahora estaba pensando si era realmente una buena idea involucrar a su sobrina en su misión. Pero esta idea todavía lo hacía sentir orgulloso. Con eso, nuestro protagonista decidió ocuparse de los asuntos más importantes ahora. Luego llamó a su ventana de estado. Esta era una de las cosas que necesitaba cuidar. La segunda clase que el sistema le permitió tener. Jah Chahen aparentemente compró la ranura de clase adicional por 10.000 GP la última vez. Y en este momento, podía elegir entre estas tres clases. Nuestro protagonista sonrió porque ya sabía lo que elegiría esta vez. Jah Chahen eligió la clase de mago. El sistema confirmó su elección y una aura oscura lo rodeó. Sintió el nuevo poder que fluía desde su corazón. Este era más diferente que el poder divino. Jah Chahen decidió probarlo de inmediato. También tenía su razón por la que decidió elegir esta clase. Aparentemente, podría obtener otra estadística única al tener ambas clases de soporte y mago. Nuestro protagonista comenzó a concentrarse. Y después de unos segundos, intentó reunir los poderes de sus dos clases. Combinar las clases de soporte y mago le dará fuerza. Jah Chahen descubrió esto de Varón. El líder de su gremio se emborrachó una noche y decidió revelar el secreto detrás de su habilidad poderosa. También fue uno de esos momentos en que Varón mostró su lado imparcial a Jah Chahen. Varón le dijo a nuestro protagonista en ese momento que si fuera un verdadero ciudadano estadounidense, Varón habría sido más amable con él. Esa noche, Varón también habló sobre la fuerza. Jah Chahen descubrió que la fuerza era la estadística cuando alguien combinaba poderes divinos y monoperfílicamente. A Varón realmente no le importaba compartir esta información porque en este mundo, él era el único hombre que tenía dos clases. Este era el secreto detrás del humano más poderoso en su vida anterior. Esta estadística se consideraba un regalo de clase SSS. Jah Chahen se interesó y trató de preguntarle a Varón más información sobre la fuerza. Se reveló entonces que alguien podía lograrlo si su poder divino y su maná ya estaban en el nivel 10 o superior. Nuestro protagonista estaba realmente agradecido con este tipo por su arrogancia porque en este momento, podía usar el mismo poder que dominaba el espacio. Luego descubrió que incluso si sabía sobre los requisitos para esta estadística única, no podía usarla tan fácilmente. Jah Chahen continuó combinando sus poderes divinos y su maná. Pero claramente estaba luchando. También siguió concentrado. Sabía que necesitaría este poder si quería salvar la tierra esta vez. Él también era el único que podía hacerlo. Jah Chahen pensó que necesitaba soportar este dolor pase lo que pase. Este tipo acaba de crear una esfera de carrera roja, pero todavía no podía controlarla. Después de unos segundos, la fuerza se calmó. Jah Chahen pensó que lo había logrado, pero la fuerza que había reunido explotó de repente. Esto casi destruye su habitación. Ahora estaba arrastrándose de dolor por este fracaso. Nuestro protagonista luego se levantó de nuevo y pensó que todavía no podía hacerlo. Usar su fuerza no era suficiente para dominar este poder. Cuando se calmó, pensó que tal vez necesitaba tener más maná antes de intentar esto de nuevo. También sintió que su maná se agotó después de esto. También descubrió que no podía contener la fuerza en sus manos. Este pensamiento luego le dio otra idea. Nuestro protagonista se puso de pie de nuevo. Cerró los ojos y comenzó a imaginar cómo funcionan los poderes divinos y el maná. Pensó que realmente no necesitaba sostener esta fuerza usando sus manos. Jah Chahen quería intentar contener esta estadística poderosa dentro de su cuerpo. Se concentró y los reunió en el centro de su cuerpo. Ahora estaba tratando de fusionar el maná de su dimensión central y el poder divino de su dimensión inferior. Esto le permitió formar esta fuerza que eliminaba las fugas. Nuestro protagonista también intentó comprimir aún más esta fuerza. Era como intentar un nuevo enfoque para entender aún más este concepto. Pero su intento parecía ser un error porque el mineral poderoso explotó dentro de su cuerpo. También le causó mucho dolor. El sistema luego le informó que lo que intentó hacer fue combinar tres dimensiones. Una notificación roja también apareció. Esto solo significaba peligro. Jah Chahen simplemente intentó superar los límites que podía soportar. Esto también resultó ser peligroso para su vida. Zahi escuchó algo mientras estaba en su habitación. Inmediatamente pensó en su tío. En el cuerpo de cada persona había una consolidación de las tres dimensiones. En el caso de nuestro protagonista, intentó fusionar sus poderes divinos y su maná. Pero también subconscientemente usó su poder marcial para contener y comprimir estas dos fuerzas. Intentar combinar estos dos poderes ya se consideraba demasiado peligroso porque cada Kai era muy estricto. Además, sus naturalezas eran diferentes. El requisito mínimo para esto era que el jugador debía tener al menos 100 puntos o más en todas sus estadísticas. Y si alguien intentara esto, claramente podría perder su vida. Eso es lo mismo que está sucediendo en Jah Chahen en este momento. Los poderes dentro de su cuerpo estaban reaccionando y creando caos. Zahi se alertó por los fuertes gritos que escuchó desde la habitación de su tío. Corrió rápidamente hacia allí pensando que su tío estaba en peligro. Esta dama abrió la puerta y gritó el nombre de su tío. Luego quedó atónita por lo que vio. Después de unos momentos, Zahi trajo algunos cubos de hielo en una toalla. Resulta que nuestro protagonista sobrevivió a ese error y inventó una excusa de tener un dolor de cabeza intenso. Continuó tratando de no preocupar a su sobrina. Luego, Zahi se disculpó con su tío por gritarle. También secó las lágrimas de sus ojos. Le dijo a su tío que se asustó porque pensó que algo malo le había pasado. Se dio cuenta de que él fue un poco insensible. Zahi dejó de llorar y le preguntó a Jah Chahen si realmente estaba bien ahora. Nuestro protagonista le dijo que estaba bien. También se disculpó por hacerla preocupar. Estas palabras sorprendieron a Zahi. Luego, cambió la atmósfera al darle un golpe a su tío. Este gesto indicaba su intención de seguir adelante. Luego, Zahi se despidió porque todavía necesitaba encontrar algunas pistas sobre la reina de las sombras. Mientras se iba, nuestro protagonista pensó que realmente no debería mostrar su lado débil a ella en el futuro. Volviendo a su intento hace un rato, el sistema confirmó que falló porque aún le faltaba experiencia y nivel. Pero de alguna manera sintió cierto alivio. Porque después de ese intento, ahora podía usar la fuerza, había logrado contener el poder divino y el maná juntos. La única cosa en la que falló fue en la combinación de las tres estadísticas. Este fracaso también le dio una comprensión más profunda de cómo funcionan estas estadísticas únicas. También le permitió tener una conexión débil entre las tres estadísticas. Nuestro protagonista se sorprendió al comprobar el nivel actual de su estadística de fuerza. Comenzó en el mismo valor de su poder marcial, que estaba en dos estadísticas. El sistema luego le informó que como pudo establecer una conexión débil entre las tres, les permitió interactuar y compartir sus valores de habilidad entre sí. Han estaba sorprendido al darse cuenta de cuán poderoso era este desarrollo. Ahora solo necesitaba aumentar el nivel de una estadística única y la otra también se incrementaría. Con su experimento, ambas estadísticas únicas ahora estaban en 14 estadísticas. Nuestro protagonista pensó que era realmente como obtener un código de trucos dentro de un juego. Pero decidió no obsesionarse con esto, ya que aún estaba bajo nivel. Podría morir si volviera a meter la pata. Luego, Han intentó usar la habilidad más básica de un mago. Lanzó una bola de fuego de sus manos y emergió un pequeño fuego. El sistema le informó que este fuego era pequeño porque no le quedaba maná. Nuestro protagonista quedó sin palabras al enterarse de esto al día siguiente. Nuestro protagonista se despertó debido a la luz del sol que logró pasar por las cortinas. También no despertó la notificación del sistema que le decía que acaba de ganar diez poderes divinos. Esto también significaba que no podía obtener más poder divino de objetos sagrados descalificados y por debajo. Los objetos sagrados que colocó a su lado anoche ahora eran inútiles. Luego, Han se levantó. Lamentó haber comprado estos objetos con los puntos que obtuvo. También salió afuera para revisar a su sobrina. Se enteró de que esta dama estuvo despierta toda la noche debido a la tarea que le dio. Esto demostró que encontrar pistas sobre la reina de las sombras era realmente difícil. Pero esta laboriosa dama todavía logró encontrar algo bueno. Mostró un video de otro transmisor que estaba viendo el partido en el coliseo. Este se centraba específicamente en las otras especies que estaban en el público. Han se molestó porque un jugador estaba usando este tipo de regalo solo para filmar a otras especies. Pero Zahie siguió hablando y algo llamó su atención. Fue en esta parte de la transmisión donde el transmisor presentó a los elfos reales. Ambos parecían elfos de alto rango, pero la parte más notable fue que uno de ellos era un elfo oscuro. Zahie pensó que si la reina de las sombras quisiera disfrazarse, esta sería realmente una forma perfecta. Nuestro protagonista luego elogió a Zahie por su increíble trabajo. Pero en su mente, encontrar a la reina de las sombras con ese tipo de razonamiento era realmente imposible. No podía ser tan fácil. Luego, Zahie le dijo a su tío que seguiría buscando más pistas y que intentaría ver más videos de transmisores en el extranjero. Incluso editaría y compilaría todos los videos para Han. Esta fue la primera vez que Han descubrió que su sobrina tenía talento para la edición de videos. Esta señora era la que editaba los videos de su papá y subía algunas de sus partidas. Este pensamiento también hizo que nuestro protagonista recordara a Jun Sejin una vez más. Miró su retrato y pensó en algo. Han se preguntaba si este hombre realmente tenía lo necesario para dejar a su hija por otra mujer. Dos días antes. Fue cuando el gerente Jun Sik visitó su casa. Este tipo informó a Han y a Zahie sobre el nombre de la nueva chica de Sejin. Han era Ito Sisuru. También se reveló que esta mujer tenía un regalo de triple S llamado Mujer de Belleza Inigualable. Este poder le permite hacer que todos en un país se enamoren de ella. Ambos se sorprendieron por esta información. Han entonces pensó que tal vez esta mujer usó su habilidad hacia Sejin y ahora él estaba completamente enamorado de ella. Esto era un secreto que el gobierno de Corea del Sur estaba protegiendo. También explica por qué aún no estaban renunciando al rey de la espada. El gerente Jun Sik también advirtió a Han. Le dijo que este no era el primer caso que habían enfrentado con Sisuru. Algunos de sus jugadores en ascenso también han cambiado de nacionalidad a Japón después de conocer a esta dama. Y como Han estaba comenzando a llamar la atención, podría convertirse en su próximo objetivo. Después de esa reunión, nuestro protagonista intentó buscar en Internet información sobre esta mujer. Pero no encontró nada. Japón estaba ocultando cuidadosamente su identidad. Han entonces pensó que realmente debería estar en guardia con esta mujer porque no tenía idea de quién era. Nuestro protagonista decidió prepararse para algo mientras esperaba más desarrollos. Sabía que si el gerente Jun Sik decía la verdad, Japón haría algunos movimientos ahora mismo. Esta predicción fue acertada, ya que la Fuerza de Autodefensa Neo de Japón acaba de aterrizar en Corea del Sur. Al día siguiente, pudimos ver a Seo Jun en su hermoso vestido. Ahora estaba pidiendo a su tío que se apurara porque estaban a punto de llegar tarde. Nuestro protagonista también estaba vestido con este traje. Le dijo a Seo Jun que se iban a ir ahora. Este tipo ahora esperaba conocer y saludar a algunos invitados importantes. Ambos entraron en el ascensor y mientras estaban adentro, Han notó que Seo Jun estaba distraída. Estaba nerviosa. Luego le dijo que se relajara un poco porque en realidad no había nada de qué preocuparse. Ambos estaban a punto de tener su primera aparición pública oficial desde el problema del Rey de la Espada. Han luego le recordó que sólo necesitaba ser segura y audaz, tal como en su última transmisión. Gracias a las palabras de su tío, Seo Jun se calmó rápidamente. El ascensor se abrió y ambos se encontraron con muchos invitados. Esta era la situación actual del vestíbulo del Palacio de la Espada. Un hombre se acercó a Han. Le dijo que lo habían estado esperando. Todo también estaba listo y preparado. Nuestro protagonista luego agradeció a este hombre. Realmente confió todo en él. Este hombre no era otro que el gerente John Sick. Él fue el que organizó todo hasta el más mínimo detalle de este evento. El gerente John Sick luego le dijo a Han que nunca esperó este tipo de favor de él. Han le pidió al gobierno de Corea del Sur que organizara una subasta de las posesiones del ex Rey de la Espada, Jun Sejin. Ahora estaban llegando lentamente al punto principal de este evento. Han quería traer a la fuerza japonesa aquí y tentarlos a comprar todos los artículos de Sejin. Nuestro protagonista fue quien personalmente eligió qué artículo se presentaría hoy. Han sabía que Japón estaría muy interesado en estos artículos. Han le dijo que el rey de la espada en persona apareciera en este evento. Han le dijo que si esto realmente se cumple, la gente de Corea entenderá mejor su situación. El gerente John Sick estaba realmente asombrado de cómo este tipo estaba manejando la situación. Era como si estuviera viendo el futuro. Han también señaló que este evento podría ser su última oportunidad para cambiar la opinión pública. Incluso solicitó a todos los reporteros que vigilaran la mesa de Japón. Pero mientras estaban ocupados finalizando su plan, un grupo de personas comenzó a gritar el nombre de Seah. Seah giró la cabeza y vio a sus tías y tíos tratando de entrar al evento. Estos tipos comenzaron a preguntarle a Seah si se había vuelto loca porque estaba a punto de vender las posesiones más preciadas de su padre. Han suspiró al escuchar estas palabras de sus bocas. Incluso la tía de Seah lo llamó un estafador. Pero las palabras de esta dama sorprendieron a todos. Reveló que estas personas eran las que estaban usando el nombre del rey de la espada en su beneficio. Incluso lo usaron para estafar a otras personas. Tan pronto como escucharon su respuesta, estos tipos se callaron. Seah les informó que no era tan ingenua como pensaban. Y esta fue su reacción. Esta señora se aseguró de que supieran lo que estaba sucediendo realmente. Todas las cosas que su padre dejó eran suyas ahora, y no tienen derecho incluso si discuten por ello. Luego, Seah se dio la vuelta y le dijo a los guardias que lo sacaran de allí. Han no esperaba que su sobrina fuera tan valiente. La elogió por su valentía. Después de eso, el gerente John Sick les informó que ahora estaban listos. Este anciano los ayudó a entrar en la sala de subastas y subieron directamente a la plataforma. Todos los reporteros y medios de comunicación que estaban presentes en prisión se emocionaron al ver a Seah y a Han. Incluso comenzaron a hacer preguntas de inmediato a nuestro presentador. Preguntaron cuál era el propósito principal de esta subasta. Seah tampoco pudo escapar de sus preguntas. Le preguntaron si esta decisión fue tomada o influenciada por alguien. Pero estos dos mantuvieron la compostura y caminaron con calma. Los reporteros no se detenían, así que nuestro presentador decidió usar su vara recién adquirida. Han chasqueó los dedos y la cámara de uno de ellos se rompió. Estos tipos se preguntaban cómo se rompieron todas sus cámaras. Han luego les dijo a todos que esto no era una conferencia de prensa. Es una subasta. Estas preguntas innecesarias no eran bienvenidas. Con eso, Sean Han anunció a todos que ahora comenzarían la subasta. Luego reveló que habían preparado tres artículos de la colección de Jan Sejin. El primero era este conector de batalla que anula el 99% del daño sentido dentro del juego. Los otros eran estos objetos que contienen el análisis realizado por Jan Sejin mismo de sus batallas contra otros jugadores. Esto contiene su estilo de batalla e información. Las personas que fueron invitadas a esta subasta eran todas de las compañías más elitistas, y todas querían tener una pieza de estos artículos invaluables. Han sabía que todos intentarían luchar por obtener estos artículos, especialmente para los próximos enfrentamientos entre Corea del Sur y Japón. Una mano se levantó para llamar la atención de nuestro presentador. Se sorprendió al ver la identidad de esta persona. El que levantó la mano fue Takei Kesuo, el gerente de reclutamiento de la Fuerza de Autodefensa Neo de Japón. Y en este momento, estaba con esta persona que parecía Jan Sejin. Este tipo quería pujar de inmediato, ya que la subasta había comenzado oficialmente. El gerente de reclutamiento japonés ofreció 5 mil millones de yenes. Y esto hizo que todos los demás dentro de la habitación no midaran. Él declaró que esta sería su oferta por todos los artículos en esta subasta. También quería tener una reunión privada con Yeheng y Sei. Pero nuestro presentador ya había predicho este movimiento de Japón. Se acercó al señor Takei y le dijo que si quería hablar, podían hacerlo allí. Yeheng tampoco apreciaba las reuniones privadas, especialmente porque el público podría malinterpretarlo. El señor Takei ignoró estos comentarios y le pidió a nuestro presentador que no lo mirara así. También le advirtió que no actuara de manera agresiva porque alguien podría intervenir. Y tan pronto como dijo esto, la persona que tenía dos espadas apareció frente a Yeheng. Esta persona era el guardaespaldas personal del señor Takei y su nombre era Sombra. Mencionó que esta persona no era tan grandiosa como el rey de la espada Butch, pero Sombra era uno de sus mejores jugadores. Este acto estaba destinado a intimidar a nuestro presentador. Pero los ojos de Yeheng simplemente lo miraron fijamente. Ahora se preguntaba si esta persona frente a él era una copia de Jan Sehin. Nuestro presentador, que tenía mucha paciencia, luego golpeó a esta persona. Este jugador de alto nivel se vio obligado a retroceder. Parecía que no sabía lo que había sucedido. Después de unos segundos, todo lo que pudo hacer fue apretar los dientes. Luego, Yeheng le preguntó a Sombra si aún quería continuar con su pequeña batalla. Pero la presión alrededor de Yeheng ya era suficiente para hacer temblar a este ciervo. También le recordó que estaba transmitiendo todo esto en su cuenta de Battletube y que lo estaban viendo en todo el mundo. Esta afirmación era cierta. Las personas que estaban viendo ya tenían sus ojos puestos en el movimiento de Japón. Este anciano luego captó la atmósfera y también retrocedió. Les dijo a todos que Japón nunca haría algo así. El señor Takei también se inclinó y se disculpó con Yeheng. Detrás de estos gestos amables, este anciano recordó a nuestro presentador que aún espera obtener todo. Especialmente la reunión privada con Yeheng y Seah. Les dijo que la oferta de 5 mil millones era más que suficiente para que cumplieran su solicitud. Y lo más importante, el señor Takei quería escuchar la decisión final de Seah. Los espectadores ya sabían lo que este japonés estaba planeando. Quería presionar a Seah. Yeheng también fue tomado por sorpresa con este movimiento. El señor Takei también afirmó que Seah tiene la palabra más importante con respecto a este asunto porque ella es el miembro de la familia directa del Rey de la Espada. Este anciano también le dijo a Seah que esta reunión privada era realmente para ella. Insinó que incluso le diría la ubicación de su padre en este momento. Seah se quedó sin palabras por esto. También le dijo que responderá a cualquier pregunta que tenga sobre su padre. El comportamiento del señor Takei fue realmente deplorable. Sus ojos eran suficientes para decirnos lo que planeaba hacer. Ahora esperaba que Seah estuviera de acuerdo con sus términos. Las personas normales aceptarían los 5 mil millones de inmediato. Pero este no fue el caso de Seah. Ella rechazó la oferta. Esta respuesta realmente no fue esperada por este hombre japonés. Incluso se pixeló. No podía creer que ahora estaban rechazando los 5 mil millones de yenes solo por una reunión privada. Las respuestas siguientes de Seah lo hicieron hacer señales de manos extrañas. Le dijo que su tío tenía razón. Necesitaban ser más cuidadosos en este momento. Y si esta era la única forma en que su papá se comunicaría con ella, no lo necesitaba. También agregó que todavía era menor de edad. Dejará todas las decisiones a su tío. Las personas dentro del lugar que también querían obtener los artículos de la subasta se sintieron aliviadas. Pensaron que ahora tenían más posibilidades de obtenerlos. El señor Takei se quedó en silencio por un momento después de escuchar sus comentarios. Su tono también cambió un poco. Le dijo que, dado que rechazó la reunión, no podía hacer nada al respecto. Han esperaba que retirara su oferta. Pero este hombre japonés todavía ofrece 5 mil millones de yenes. Su oferta seguía siendo la misma incluso sin la reunión privada. Han estaba claramente molesto con este hombre. Pensó que sólo estaban siendo manipulados. Luego, el señor Takei reveló que Japón le ordenó ofrecer 5 mil millones desde el principio. También sacó una carta y se la entregó a Sea. Le dijo que esto era del propio rey de la espada. Sea no esperaba recibir una carta de su padre. Luego hizo una expresión triste al ver algo. El nombre que estaba escrito en la carta era Itoyue. Este era un nuevo nombre que su padre adoptó. Después de esto, el señor Takei comenzó a presumir ante todos. Ahora se preguntaba si ya había ganado esta subasta porque nadie podría superarlo. Y después de unos minutos más de silencio, el evento declaró a Japón como los ganadores de los artículos del rey de la espada. Han entonces recordó quién era este hombre en su vida anterior. Recordó que la fuerza de autodefensa Neo ya estaba prohibida en los CEU. Este tipo reclutaba jugadores de otros países. El señor Takei también era conocido como la calamidad de Japón. Han pensó que este hombre podría estar relacionado con el jugador que usa la habilidad SSS. Claramente necesitaba estar en guardia contra él. Nuestro protagonista también sabía que la atmósfera en este lugar no era buena. Pero Japón terminó rápidamente esta subasta importante. Parecía que estaba planeado desde el principio. Todas estas personas importantes en Corea del Sur mostraban su decepción hacia este evento. Incluso pensaron que habían perdido su tiempo. Pero esta extraña aura cambió cuando todos escucharon la voz de CEO. Sus miradas se dirigieron al centro de la plataforma. Ella comenzó a leer algo. Resulta que ahora estaba leyendo la carta que su padre le dio en frente de todos. El rey de la espada dijo que este sería el último activo que le daría, por lo que le aconsejó que lo usara sabiamente. También estaba escrito que esto marcaba el final de su relación como padre e hija. Todas las personas se quedaron en silencio al escuchar esta declaración. Esta señora ahora estaba llorando. Sabía que esta carta era realmente del rey de la espada porque esta era su caligrafía. En este momento, Han no pudo hacer nada por su sobrina. Pensó que esto era un movimiento de Japón. Realmente debían haber controlado al rey de la espada usando el poder de la mujer de belleza inigualable. Nuestro protagonista sabía qué tipo de persona era Sejin. No fue un esposo perfecto para su hermana, pero fue el padre que cualquiera podría desear. Sabía que Sejin no haría esto a su hija. Zahie luego comenzó a romper la carta de su padre. También quería que el señor Takei realmente recibiera un mensaje de ella. Quería que su padre supiera que estaba contenta de cortar su relación con él. Esta señora ahora lamentaba romper la carta porque los limpiadores ahora tendrán que limpiar su desorden. Pero su estado de ánimo se iluminó cuando escuchó a su tío. Han le dijo que todo estaba bien. Han. Nuestro protagonista creó un orbe rojo y comenzó a recoger todos los pedazos de papel del suelo. Le dijo que se encargaría de eso. Luego, Han cerró el puño. Los pedazos de papel que flotaban fueron quemados. Todas las personas encarceladas en este evento tenían la boca abierta. No pueden creer que Han haya podido usar una habilidad de mago. Ahora estaban confundidos porque nuestro protagonista tiene la fuerza de un guerrero e incluso tiene mana y poderes divinos. Este tipo llamó la atención del señor Takei nuevamente. Ya estaba temblando de emoción. Pensó que realmente necesitaba reclutar a este hombre sin importar qué. Este chico estaba soñando despierto y las personas pasaron junto a él. Estos tipos que representan a los gremios más fuertes de Corea querían dar su información de contacto a Han. La gente estaba enloqueciendo porque querían tenerlo en su gremio. Han no esperaba esto y ahora se sentía incómodo. Les dijo a todos que no estaba buscando un gremio en este momento. También volvió la cabeza hacia Zahia. Quería que ella fuera primero ya que aún estaba ocupado con esto. Pero Zahia no pudo cumplirlo. No se sentía bien. Le dijo a su tío que le dolía mucho la cabeza. Luego, esta escena fue seguida porque Zahia cayó al suelo. Han estaba claramente sorprendido. Luego corrió inmediatamente hacia su sobrina. Esta señora claramente no se sentía bien. Han ya estaba pensando en llevarla al hospital. Recordó el momento en que Zahia murió en sus brazos. Luego, ella agarró el traje de su tío. Zahia susurró a Han que sólo estaba actuando en este momento. Incluso le guiñó un ojo a su tío. Esta fue su forma de salvarlo de la multitud. Zahia comenzó a pensar en algunos escenarios en su mente. Pensó que su tío estaba jugando a hacerse el difícil. Con esto, Zahia continuó su actuación y mostró a todos que todavía no se sentía bien. Han ahora estaba confundido si Zahia todavía estaba fingiendo o no. Pero de todos modos, siguió adelante y le dijo a Aeyong que se iban ahora. El señor Take luego intentó acercarse a ellos, pero los guardias lo bloquearon. Gritó a Han y se disculpó por lo que había causado. Luego sacó su tarjeta de presentación. Quería invitarlos adecuadamente la próxima vez. La tarjeta voló de repente y después de unos segundos fue despedazada en pedazos. Este anciano sólo pudo ver esta escena inesperada. Han lanzó su fuerza y le dijo al señor Take que esta era su respuesta. Siempre rechazaría su oferta. Los espectadores de su transmisión también disfrutaron lo que sucedió. No pueden creer que el líder del equipo del cuarto gremio en el mundo fuera rechazado por un jugador de bronce. El señor Take se mantuvo en silencio, pero en lo profundo todavía estaba temblando de emoción. Sabía que el poder de Sian Han era real. Nuestro protagonista incluso mostró un poder desconocido que destrozó su tarjeta de presentación. Esto realmente valió la pena. Pensó que Han aún tenía mucho que mostrarles. Además, sólo era un jugador de bronce ahora. Todavía podría ascender entre las filas en el futuro. El señor Take ha fijado sus ojos en él. Realmente quería conseguir a Han ahora. Mientras tanto, estos dos tuvieron éxito en su plan. Han elogió a su sobrina por hacer algo así. Siha realmente hizo un gran trabajo hoy. Nuestro protagonista fue interrumpido cuando el sistema le mostró una notificación no leída. Esto fue una donación del propio señor Take. Donó 10.000 GP. También se presentó como el fan número uno de Han ahora. Han no puede creer que este anciano todavía donara incluso cuando ya había apagado la transmisión. Siha todavía estaba disgustada por la forma en que actuaron esos tipos. Luego, apareció una dama misteriosa y saludó a estos dos. Han y Siha no esperaban ver a alguien fuera del evento. Esta dama no era otra que Lian. Rápidamente se presentó como la jefa del tercer departamento del gremio divergente ante ellos. También estaba con Gaeng. Luego se disculpó rápidamente por esta reunión repentina. Explicó que realmente quería conocerlo. Han luego le preguntó cómo llegó aquí, ya que ésta ya estaba prohibido para otros invitados. Además, a nuestro protagonista le pareció familiar su voz. Han le dijo que tiene vínculos profundos con el departamento de Barona de Corea del Sur y usó esta conexión para esto. Al escuchar su respuesta segura, Han pensó en alguien que también tiene este tipo de actitud. Han ofreció un apretón de manos a nuestro protagonista. En ese corto periodo de tiempo, descubrió de dónde había escuchado esta misma voz. Esta era de la adivinadora de la victoria, Siang. Esta dama enmascarada fue uno de los jugadores que conoció durante su vida pasada. Esta también fue la primera vez que descubrió su verdadera identidad. Han seguía mirándola mientras variaba y confirmaba sus pensamientos. Siang lo notó. Ahora se preguntaba por qué su tío estaba haciendo esta expresión. Rápidamente entró en pánico pensando que tal vez su tío se había enamorado de Han. Han luego habló y pronunció esta famosa cita que dice así, Aunque el mundo está lleno de posibilidades, es difícil ignorarlo. Han y Gaeng se sorprendieron cuando escucharon este pasaje. Esta cita era de Dostoyevsky, quien fue un gran escritor y también fue conocido por su adicción al juego. Han tenía esta expresión mientras le preguntaba a Han si le gustaba esa cita. Gaeng inmediatamente se adelantó para proteger a Han. Ahora estaba preguntando realmente confundida por qué este chico sabía sobre el lema favorito de su maestro. También comenzó a murmurar que solo unas pocas personas sabían sobre el problema de juego de su maestro. Esta respuesta hizo reír a nuestro protagonista. Confirmó su hipótesis. La jugadora llamada Siang era una de las miembros de su antiguo gremio, American First. También era conocida como Manager Zero. Esta dama era la única jugadora coreana junto a Han. También pudo ascender a la cima usando su habilidad vocal. Esta habilidad comenzó como un simple aumento de experiencia para los jugadores. Pero tan pronto como terminó el tutorial, evolucionó y ahora puede afectar las estadísticas y los regalos de los jugadores. Esta fue aclamada como una de las usuarios de habilidades vocales más fuertes del mundo. Su nombre era Zero. Gaeng ahora comenzaba a sentirse avergonzada por lo que Gae Young estaba diciendo. Han ahora estaba bastante asombrado por el gremio divergente porque ya tienen jugadores fuertes en este momento. También se inventó una coartada de que simplemente vio a Gaeng en una de sus transmisiones en el pasado. Le dijo que Gaeng charlaba sobre ese lema y le hizo recordarlo fácilmente. Gaeng ahora le estaba preguntando a su maestro si realmente chatea mientras ve transmisiones. Ae Young luego volvió a hablar. Inmediatamente aclaró el ambiente ya que no se sentía cómoda siendo llamada apostadora. Han sonrió con su respuesta y lo vio. Ahora concluyó que a su tío le gustaba a Ae Young. Esta señora luego comenzó a exudar sus encantos. Le dijo a Han que realmente no le importaría ser tratada como apostadora si esto ayudara a tener un ambiente más amigable. Ae Young tomó su teléfono y se lo entregó a Han. Xia pensó que esta dama también le gustaba a su tío. Estaban a punto de intercambiar números. También fue cuando Ae Young reveló que quería que Han se uniera al gremio divergente. Quería volver a verlo. Xia estaba en las nubes. Pensó que ya estaba consiguiendo una tía. Ae Young también estaba satisfecha con cómo manejó la situación. Se sentía sexy y segura mientras hablaba con Han. Luego miró a Ae Young mientras quería mostrarle cómo se hacía. Sin embargo, esta mujer estaba completamente confundida sobre la situación actual. Esta fue la demostración de encantó de Lee Ae Young. Pero incluso con esta belleza, nuestro protagonista todavía rechazó esta oferta. Le dijo a Ae Young que no podía recordar su número de teléfono. Esta respuesta dejó a estas dos completamente desconcertadas. Nuestro protagonista incluso trató de preguntarle a su sobrina sobre su número. Y esto tomó por sorpresa a Ae Sae Ae. A esta señora la dejaron allí rechazada. Todavía sostenía su tarjeta de presentación. Sae Ae tenía esta expresión ya que pensó que sólo estaba ayudando a su tío con su vida amorosa. Mientras tanto, Ae Young comenzó a temblar después de ese incidente. Ahora estaba conteniendo su risa ya que su maestro también había tenido el mismo destino que ella. También fue rechazada por Han y le dieron la misma respuesta. Ae Young se molestó después de experimentar ese momento embarazoso. Después de esa reunión con Ae Young, Sae Ae le dijo a su tío que estaba haciendo muchas cosas inesperadas estos días. También fue la primera vez que vio a Han vestir trajes. Además, eran las ropas de Jun Se Jin. Sae Ae luego abrió el tema de lo que hizo antes con Ae Young. Le dijo a su tío que su estilo era demasiado anticuado y rancio. La estrategia de Eres el primer hombre en rechazarme estaba demasiado actualizada. Pero Han simplemente se confundió. Esta señora luego continuó diciéndole a nuestro protagonista que estaba bien hacerse el difícil. Pero toda la coartada con su número de teléfono fue terrible. Han luego le dijo que realmente no tenía idea de que estaba hablando. La seriedad en el rostro de su tío demostraba que estaba diciendo la verdad. Un momento de silencio para Sae Ae. Realmente lo entendió todo mal esta vez. Luego le preguntó a su tío si ya tenía demencia. Después de ese incidente, comenzó un nuevo juego. Era la misma misión de defensa nuevamente. Han fue transportado. Todavía estaba cansado por el evento. Además, también estaba ocupado tratando de consolar a Sae. Hace un momento, esta señora lamentaba su actuación frente a Ae Young. Pensó que arruinó la oportunidad de su tío de tener una relación. Han suspiró porque su sobrina realmente pensaba que le gustaba a Ae Young. Este chico tampoco esperaba conocer a alguien de su pasado de esa manera. Siro era alguien que realmente lo ayudaría en su búsqueda para salvar al mundo. En ese entonces, estos dos se acercaron ya que fueron los que perdieron su país de origen. A menudo veían deportes y apostaban por quién ganaría. También fue cuando descubrió que esta dama estaba tan obsesionada con el juego. Pero la mayoría de las veces, Siro apostaba por los equipos equivocados. A menudo le pedía a Han que supiera en quién apostar esa noche en particular. Este jugador fue el MVP del juego. Un jugador llamado Diago Messi llevó a su equipo usando su regalo llamado Dios del fútbol. Dado que era realmente desafortunada en este tipo de campo, Han aconsejaba a menudo a Siro que dejara de apostar. Pero ella no escuchó. Esta señora estaba cautivada por la idea de posibilidades infinitas. Han también descubrió que la cicatriz en el rostro de Siro fue un precio que pagó a cambio de hacer un trato con el diablo. No borraría esta cicatriz aunque otros jugadores pudieran eliminarla fácilmente. Estos dos seguían bebiendo. Realmente tienen muchas similitudes además de ser refugiados. Siro también le preguntó algo a Han. Se preguntaba cómo se volvió tan fuerte. Aún lamenta no haber sido tan fuerte cuando su país estaba siendo destruido. Sabía que su amigo no habría muerto si ella hubiera sido más capaz. También se culpaba por todo. El odio a sí misma y la culpa eran lo que unía a estos dos. Ambos fallaron en proteger las cosas que eran importantes para ellos. Han se quedó en silencio mientras recordaba esas cosas en el pasado. Pensó que esta era su oportunidad de cambiarlo todo. Pero la atmósfera cambió cuando los espectadores de su transmisión reaccionaron a su momento sentimental. Algunos de ellos incluso preguntaban por qué llevaba un traje y no pantalones deportivos. Los espectadores también empezaron a enloquecer cuando vieron esta enorme arma en la mano derecha del protagonista. Esta arma se llamaba espada de matar caballos del pontífice. Era de grado C. Las proporciones del arma no eran tan buenas y las personas normales no podían manejarla. Eso explicaba su precio barato en el mercado. Protagonista luego trató de balancearla para familiarizarse con cómo usar esta arma. Cada movimiento creaba un impacto masivo en su entorno. Han trató esta espada como si fuera un palo de madera. La gente ahora estaba realmente curiosa acerca de su ventana de estado. Todos querían verlo. Él pudo leer estos comentarios mientras probaba su nueva arma. Esta escena realmente captó la atención de los espectadores ya que vieron su fuerza de agua y algunos hechizos mágicos extraños. Han detuvo su entrenamiento ya que se estaba molestando con los mensajes. Ahora tiene 12.000 espectadores. Ahora estaba pensando en mostrarle su ventana de estado porque las personas que lo estaban solicitando eran las personas que estaban en su transmisión desde el principio. Estos eran sus logros actuales en Battletube. No estaba claro lo que significaba la recolección de suscriptores. Pero este chico comenzó a dirigirse a las personas en su transmisión. Comenzó presentándose como Xianghan. El protagonista era realmente inteligente. Les dijo a todos que revelaría su ventana de estado una vez que alcanzara los 200.000 suscriptores. Esta revelación hizo que las demás personas le dijeran que esto realmente era una tarea imposible. En este momento, protagonista solo tiene alrededor de 10.000 suscriptores. Han también les dijo que agregaría una condición más para este desafío. Este chico prometió quedar en primer lugar en cualquier juego a partir de ahora. Y si no lo lograba hacer solo una vez, revelaría su ventana de estado. Esto resultó en que sus espectadores se emocionaran. Ahora estaban rezando para que lo emparejaran con Trolls. Todos estos hombres estaban esperando que sucedería a continuación. Después de esto, tres luces brillantes aparecieron en el cielo. Han se preparó de inmediato. Estas tres rayas de luz revelarían pronto las identidades de sus compañeros de equipo para este juego de defensa. Luego giró la cabeza hacia ellos. Al descubrir quiénes eran estas personas, pensó que realmente no tenía sentido. Sus espectadores también comenzaron a reír. Su deseo se había cumplido. Los compañeros de equipo de Han eran Golden Light, Ken Dock y la persona que apareció en su retrospectiva, Diego Messer. Desde la perspectiva del protagonista, recordaba a este chico como brillante. Diego Massit también era conocido por ser el mejor jugador de Argentina en su vida anterior. El protagonista también sentía que Diego no era tan fuerte como la última vez. Han entonces notó algo. Recordó sus roles una vez más. Él era el soporte. Sparkly era el guerrero y la otra persona era el mago. Eso solo significaba que su arquero para este juego de defensa era este chico. Justo antes de que Han retrocediera, estaba seguro de que este tipo era un mago. Ahora estaba pensando en lo que sucedió. Mientras tanto, Ken Dock estaba furioso ya que no esperaba volver a encontrarse con Han. Protagonista fue la razón por la que perdió su habilidad preciosa la última vez. Y mientras miraba a Han, Ken Dock recibió una misión de recompensa de un miembro de la familia Sour. Se sorprendió al ver los requisitos para esta tarea. Alguien le encomendó la tarea de destruir su propio cristal para que Xionhae Jun quedara en último lugar en las clasificaciones. Esto le daría 50,000 GP. Después de eso, el juego comenzó de inmediato. Estos chicos han comenzado a defender su torre. Diago ahora estaba mostrando su increíble habilidad para manejar su balón de fútbol. La gente no esperaba que un arquero usara un balón como su arma principal. Pero esto no era imposible para este hombre. Incluso obtuvo el apodo de Dios del fútbol. Este hombre luego habló con Han. Estaba pidiendo algunos buffs ya que necesitaba más poder. El protagonista sabía que como soporte, ese era su verdadero papel en el juego. También era la primera vez que estaba a punto de lanzar algunos hechizos de refuerzo. La última vez, no tenía suficiente poder divino para lanzarlos. El protagonista se concentró y usó el buff de fuerza. Todos ellos recibieron el buff para su estadística de fuerza. Golden Light estaba realmente feliz de recibir un gran apoyo del protagonista. Esto también confirmó que realmente era una clase de soporte, aunque empuñara una espada enorme en lugar de un bastón. Han no esperaba recibir un buff de protagonista. Especialmente después de lo que le sucedió antes. Han luego atrajo su atención. Le preguntó a Han si estaba dispuesto a jugar correctamente con ellos esta vez. Y como este juego ahora se estaba transmitiendo, rápidamente dijo que sí. Golden Light notó que estos dos se conocían, así que pensó que eran amigos. Han se sintió aliviado al escuchar esto. Después de eso, el llamado soporte saltó hacia los zombies. Les dijo a todos que les dejaría la torre. Esto realmente confundió a sus compañeros de equipo. Excepto a Golden Light. Diego Mesida ahora se preguntaba si Han estaba fuera de sí. Doak, por otro lado, aún mantenía sus rencores contra el protagonista. No le gustaba el hecho de que los trataran como sus secuaces. Pero estaba tratando de controlarse por una cosa. La recompensa por su misión secreta aún estaba aumentando. Por ahora, dejaría que Han hiciera lo que quisiera. Mientras tanto, este chico se dirigía hacia las hordas de zombies. Estos notaron su presencia y ahora lo esperaban. El protagonista luego preparó su habilidad de mago. Apareció fuego en su mano. Luego infundió esto con su habilidad de poder divino. Hacer este tipo de hechizo aumentaría el poder del fuego y la fuerza de este ataque. Han estaba a punto de lanzar estas llamas azules hacia los zombies. Este ataque fue perfecto. Creó este mundo de llamas. Los zombies comenzaron a arder como si fueran muñecas de papel. Y mientras todavía estaban distraídos por las llamas, protagonista equipó su espada enorme. La usó para limpiar a los que sobrevivieron a sus llamas. Han atravesó el suelo y creó un gran impacto que golpeó a los zombies. Esto también hizo que las llamas asustaran aún más. Diago y Goldenlar estaban ahora asombrados, ya que los estaba llevando un jugador de soporte de la Liga de Bronce. Esta escena aquí se estaba transmitiendo en todo Battletube. La gente ahora se preguntaba de dónde venía este jugador tan poderoso. Han acababa de aniquilar a cien o más zombies en ese combo. Después de eso, los zombies de sangre también comenzaron a atacar al protagonista. Pero algo estaba mal. Estos monstruos se detuvieron de inmediato cuando se acercaron a Han. Incluso estaban temblando. Este chico sonrió entonces. Esperaba que este tipo de cosas sucediera. Pensó que su nuevo poder realmente valía la pena. Esto aquí era el verdadero valor auténtico de la habilidad de control espacial, fuerza. Esta habilidad se llamaba Territorio Absoluto. Esto permite al usuario tener la expansión principal que lo hace absoluto mientras está dentro de este espacio. Cualquiera que entre en este territorio tendrá sus movimientos y acciones limitados y controlados. Estos dos zombies sintieron una presión intensa. Este chico era el único que conocía el verdadero potencial de este poder informe que había adquirido. Esto se debía a que lo vio de primera mano. A Barón realmente no le importaba si su secreto se revelaba frente a él. Este chico estadounidense también hizo de Han su compañero de entrenamiento personal. A menudo entrenaban juntos para fortalecerse. Volviendo al tiempo actual, protagonista sacó su espada del suelo. Ahora este chico era considerado un ser absoluto. Ahora podía usar mana y poder divino simultáneamente. Además, ya había adquirido dos estadísticas únicas que eran fuerza y poder marcial. Entonces se confirmó que la liga de bronce ya era demasiado pequeña para él. Nadie podía detener a este chico. Con un solo golpe de esta enorme espada, aumentó mucho el número de zombies que morían. Han pensó que la última vez no pudo completar su misión de derrotar a mil zombies. Pero en este momento, sabía que era posible. La misión enlazada volvió. Este chico estaba decidido a hacer su mejor esfuerzo para superar las expectativas de todos. Se dirigió hacia estos monstruos y realizó esta esgrima hábil. Nadie pensaría que este chico era solo un soporte. Siguió aumentando su velocidad y su sincronización. Estas personas solo podían mirar en estado de shock mientras esta masacre se desarrollaba ante sus ojos. La escena era innegablemente surrealista y desconcertante. Los espectadores de Han pensaron que su promesa era algo en lo que podía cumplir. Algunos incluso intentaron reunir 200.000 suscriptores porque sabían que era más imposible que este chico perdiera en este punto. Golden Light se preguntaba acerca de la ventana de estado de protagonista en este momento. Un espectador notó a un chico que estaba parado en silencio en la parte de atrás. King Hijuk tenía un aura ominosa a su alrededor. También reveló una sonrisa siniestra. Golden Light luego le pidió que mostrara a su mago en el estreán. Este chico se volvió rápidamente hacia Hijuk. Luego vio algo inusual. El mago ahora estaba parado frente al cristal y estaba reuniendo más mana para su habilidad de bola de fuego. Hijuk inaló y se preparó para algo. Luego soltó un grito en la cúspide de su voz. Invocando el nombre de Xiang Hi-an. Se dirigió a él como una persona sin padres. Usando un lenguaje fuerte para transmitir su enojo y desprecio. Esta declaración fue escuchada por Hi-an. Las personas que veían el estreán ahora estaban en pánico. No esperaban que el mago hiciera esto. Hijuk exclamó que Hi-an realmente estaba ocupado en estos días manipulando a su propia sobrina. Afirmó que él era quien le decía a Sa-ie que actuara así. Esto detuvo a Hi-an de moverse. La gente también sabía que esto estaba cruzando los límites para alguien. Hijuk siguió hablando. Le preguntó a Hi-an qué le había hecho a su sobrina. Los espectadores vieron la expresión tranquila de protagonista y lo elogiaron por tener demasiada paciencia. Pero este no era el caso. Este chico ahora estaba irradiando un intenso odio. Era evidente que alguien estaba a punto de aprender su lugar legítimo dentro de esta historia. La razón por la que este chico pudo reunir el coraje suficiente para meterse con Hi-an fue una recompensa que Hijuk podría obtener. Pero en este momento, era alrededor de 55.000 GP. Esta cantidad era más que suficiente para que se recuperara. También podría permitirse la habilidad que perdió la última vez. El protagonista detuvo su búsqueda solo para escuchar el discurso de este mago. También entendió las acciones de Hijuk. La razón principal por la que estaba haciendo esto era porque alguien estaba detrás de él. Sabía que este tipo era alguien que no tenía futuro en la vida. Hi-an pensó que Hijuk ya estaba planeando huir después de destruir este cristal. Al protagonista realmente no le importaban los insultos que recibía de Hijuk. Pero esto era diferente cuando su sobrina estaba incluida. Nadie tiene derecho a decir algo malo hacia Jun-si-a. Esa chica era demasiado inocente y pura para este tipo de truco barato. Cuando estos dos se volvieron a encontrar, el protagonista recordó algo que ya estaba tratando de olvidar. Y eso fue el día que perdió a Si-a. Hi-an recordó que su sobrina ya estaba cubierta con vendaje solo para ocultar las cicatrices causadas por la familia Sorken hacia ella. Ese día, cuando la sostuvo en sus brazos, el cuerpo de Si-a no daba calor. Protagonista lamentó ese día desde entonces. No pudo hacer nada para salvar a su preciosa sobrina que estaba muriendo frente a él. Esa también fue la razón por la que Hi-an prometió algo. Juró con su vida que nunca dejaría que eso volviera a suceder. Este chico comenzó a emitir un aura enorme a su alrededor. El chat mostró que Si-a estaba furiosa. Este también fue el momento en que descubrió que ahora podía usar el poder que estaba esperando. Las artes divinas sin nombre justo en este momento haría que todos recordaran que nadie podía meterse con Jun-si-a. Hi-an imitó instintivamente esta habilidad sobrepoderosa que tenía en su vida anterior. Pero esto fue más que suficiente. En el momento en que intentó combinar sus tres Dantian nuevamente, supo que sería capaz de usar este poder. Si-a obtuvo esta expresión de él en este momento. Mientras tanto, los zombies intentaron correr hacia él. Pero este chico ya sentía la electricidad debajo de sus pies. Hi-an hizo un solo toque con el pie y eso hizo que estos zombies se calentaran con relámpagos. El protagonista se convirtió en un rayo. Esta también era la misma técnica que usó para romper el cielo. Esta habilidad se llamaba pasos de trueno del cielo parpadeante. Mientras tanto, estos chicos todavía estaban en la parte superior de su torre. El patrocinador principal de Hi-yuk tonó 100 GP adicionales solo para notificarle que Hi-an ya estaba en camino hacia su torre. Este sonrió sintiéndose refrescado después de hablar con Hi-an de esa manera. Pero su intento de destruir el cristal se detuvo. Golden Light trató de acercarse, pero Hi-yuk pudo repelerlo. Le dijo a Sparkly que no se interpusiera en su camino. Golden Light aprovechó la oportunidad para pedir a sus espectadores que se suscribieran para que pudieran detener a este mago. Pero parecía que no fue efectivo. Hi-yuk ya estaba reuniendo mana nuevamente para su próxima bola de fuego. Este chico estaba decidido a terminar su misión con este ataque. Incluso tenía esta expresión. Este chico estaba demasiado extasiado porque estaban a punto de quedar en último lugar en este juego. Lanzó su habilidad de fuego hacia el cristal. Afortunadamente, apareció un balón de fútbol y pudo absorber las llamas. Nadie realmente esperaba este movimiento. Hi-yuk giró la cabeza para mirar al culpable. Diego Massit realmente hizo un gran trabajo defendiendo su cristal. Este jugador de fútbol luego reveló que siempre había sido apasionado por sus juegos y que bloquearía el intento de Hi-yuk de arruinar esto cada vez. Tampoco podía dejar de lado el hecho de que este mago insultó al miembro de su equipo que estaba ocupado llevándolos a todos. Esto también hizo que Hi-yuk se enfureciera con él. Su plan se retrasó. El tiempo que Golden Light y Diego habían comprado fue suficiente para que el héroe llegara. Un rayo cayó cerca de Hi-yuk. Estos dos estaban contentos ya que pensaban que un dios había descendido. Hi-yuk giró la cabeza para ver qué estaba sucediendo realmente. Shun-ya-an lo saludó. Le dijo a Hi-yuk que parecía que tenía mucho que decir sobre él. Este sintió la intensa presión de la rabia de nuestro protagonista. Cientos de pensamientos corrían ahora en su mente. Sabía que ya había cometido un error. Hi-yuk intentó maldecir a Ya-an más, pero sus labios fueron detenidos por algo. Nuestro protagonista simplemente persiguió a este tipo adicional. Ahora estaba a punto de mostrarle cosas que él no sabía que existían. Ya-an reveló que inicialmente tenía la intención de aplastar a este chico desde el momento en que llegó. Sin embargo, tuvo un cambio de corazón y modificó sus planes. No dejará que las cosas terminen tan fácilmente. Nuestro protagonista planeaba usar el mecanismo de la red de batalla contra este mago. Por lo general, el dolor se filtraba una vez que un jugador moría dentro de un juego. Sabía que Hi-yuk solo perdería algunos niveles si estuviera a punto de morir aquí. Esto era conocimiento común para todos los jugadores. Ya-an luego hizo que este chico se arrodillara usando la presión de su fuerza. Pero en este momento, este chico estaba a punto de mostrarle a Hi-yuk un mundo del que no estaba consciente. Ya-an luego lo tomó en su hombro. Hi-yuk pensó que incluso si estaba a punto de morir en esta etapa, su nivel nunca disminuiría. Entonces, este movimiento era inútil. Pensó que hacer que este chico se enojara ya era una victoria para él. Pero esta satisfacción estaba a punto de desaparecer. Este mago ahora sentía algo que no podía explicar. Su cuerpo estaba en un nivel completamente diferente de dolor. Nuestro protagonista siguió mirando hacia abajo. Le preguntó a Hi-yuk por qué sentía tanto dolor. Este reveló que aún no había comenzado. Solo recuerda a todos, nunca te metas con este protagonista sobrepoderoso.